de la puerta a mi canal, no me da huevo una bestia noche por cariño estamos al vivo ya saludando por supuesto a nuestro público, gracias comenzamos, oye comenzamos con 10 minutos de atraso como estáis Dani? Pésima mira venimos, quiero pedir disculpas porque estamos podrías las dos por lanzarnos y yo voy a acomodar la cámara porque en realidad hoy día estamos solas con nuestros vistas que estamos aprendiendo a salir al aire sola porque no he peleado con mis amigos de Canal Éxodo tan estresado porque tenía su aventura este viernes, por supuesto pero si no voy a ganar, ¿para qué voy a ir? y les deseo de corazón que sea todo lo mejor amiga, acuérdate que los primeros éxodos si tú ganas después, si no llega el ganador, sigue el siguiente ya pues si la salida le espera ya toda su puntada y llegáis y ganáis yo no invité a nadie a a quien fuera, a quien votara por mí pero no de peineta porque me da paja en realidad, hueona estamos solas estamos no, estamos recién partidos niña, mira cuánta gente tenemos una persona no, ya tenemos hola tío Nando tío comparta señores nos extrañaba Priscila un beso también para que nos escuchamos bien arredonto si, mira ay, si nos escuchamos re nos escuchamos bien vamos a empezar a compartir chiquillos comparten sus redes sociales de que estamos nos venimos sin con a nivel Dios hoy día a nosotros se cancelan programas oooooh no no hueona y además esperate voy a hacer así rapidito 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 eso estamos en vivo ya viene la Yoyi en camino viene llegando por supuesto porque como ella ahora es el hombre que mantiene la casa termina mucho muy cansada y entonces porque la Yoyi es un gran padre la Yoyi es un gran padre y ella es el sostén de su casa en estos momentos. Yo quiero decir que yo y la Yoyi que estamos congeladas en Éxodo, tenemos que buscar dónde salir. ¿Y quién es el problema? ¡Lana! Porque después dicen, ah, claro, le dicen a la Yoyi, sí me podéis maquillar al programa de Hernando, pero acá no podéis llegar maquillar. Y aún ustedes dicen, ah, sí podéis llegar donde el programa de Hernando, pero aquí no podéis llegar. Dani, échale agua a tu leche detrás, se ve seco. ¿Qué cosa? Estamos en vivo. ¿Qué cosa? El helecho. Guatón, guatón, parrillero. Estamos saludando acá, estamos colocando en limpa, que la gente se vaya conectando. Hoy día van a tener muchos programas, porque hoy día creo que partía maldita fama. Y está, lunes de loco, y yo dije, ¿me quieren dejar negra? Voy a hacer programa el día de hoy. Y el penúltimo, el penúltimo, porque... De esta temporada. De esta temporada, así es. Entonces, muy capaz que... Porque vamos a cambiar el set. Así es, vamos a hacerlo desde Farire, porque para eso tenemos terrazas. Terrazas que ahora hasta me están copiando. Bueno, ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que te ha ido bien. Sí, gracias a Dios. todas las viejas que se revela la mami que tenis cobrado en la chata de onda pero tengo las viejas renazadas al frente con una pistola así para que no me ween dijo la otra hoy queremos saludar a toda la gente que ya está al pedrito a la dana a la priscila a la la laura al alonso al maria maría sobarso nico calderón y nada más estamos solas me siento 34 personas 34 personas porque siempre dice nada se lanzó no hacer programa y esto es uno castiga yo tú lo castiga y se le está feliz oye ya hoy día vamos a estar diciendo qué pasó anoche en amigas y rivales qué pasó anoche en amigas y rivales dicen que está editado un audio que sabes tú que está editado un audio de una publicación de ladruna así ya pero eso lo vamos a adelantar también qué pasó en madrina y ahí java algunas hablé con algunas participantes que me dicen que escucharon más aplausos para ella ya y género también del público y bueno también hay cambios en el backstage de amigas y rivales sale casancha romarini o la sacaron y entra mi amiga presentó empanadas y porque ya no vente café porque se quema la espalda macarena o color pero no es la única que sacan de los backstage hay otros también vamos a hablar también del real y de cero discoteca esto es show esto es show por supuesto también vamos a estar pelando el ellos vi lo vamos a apelar y también vamos a estar hablando de anunciando también porque es porque es mi canal amigo aunque yo no me pasaron a ver la fea julia pero no importa los premios los premios hechos que se realizarán en el día viernes en nueva 0 discoteca ya tenéis tu traje de gala que soy dura si te contesté que no voy a ir a ganar premio pero no puedo estar ahí voy a decir ya no digo está el premio a la nando no ponía si si ganan las guayas yo soy feliz nando llegáis a ganar hueón aquí no lo recibe bueno me voy a reír de una manera voy a hacer lo siguiente en mi representación va a estar la natasha king y por qué en mi representación está el tani no yo no la gente mucha gente de verdad nos dijo que vos te postular es conmigo para madrina hija y esta pastura le pregunto a ver con torio sé que nos dejaba participar a las dos y me dejó en silencio nunca me contestó en la pucha y me dice hoy danés y preguntamos si voy a partir igual tú soy mi madrina y el eje la hija y yo la deje en visto a ella no viene por un tamando me dijo que estaba viendo que no estaba levantando porque si le dan paso a uno a otro ahora entonces me lo dijo en la discote ahora tampoco quiero ser penetrado no es mi culpa que yo sea la más vieja de los hombres que tienen esta historia y que ya decidiste tu hija y la julia pero bueno peinetosa así comencé yo pero bueno me leí dos a ver si comenzó totalmente me van a buscar buscar un pablito ruiz por ahí le salió competencia mi amor para tenerlas las llamadas con casa de romanini nadie hoy día queda la carga que dice está funcionando el farinelli mira justo pregúntalo y ya vamos a contestar esto a ver habla con niña pero es que sabes que a mí me impresiona el nando con la selección mientras su programa no 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 desde miércoles a domingo desde las siete y media tarde hijo ahora estoy en vivo cuando un parrillero nando acuérdate de pagarme las 20 loquitas cuando te metí el pico morirs de u시 cuantos este momento en algunos momentos 1 son 67 cómo busto 14 ó 20 no la casa no había subida la publicación sin subir la publicación a youtube como fly apotó que monstros y no hay hogar hoy en especial que eran pegadas o hoy eran tratados o Eph primer tema porque la yoyi no aquí no va a cachar nada, ellos vieron, pero Irene no cacha nada, ella dice que ve todo pero no ve nada. Público comparte el programa, saluda a la última gente para que para que vayan, hoy día va a bajar la caga porque no vamos a ir de tarro con todo. Hay como 60 en la competencia y cuál es la competencia en canal C? No han partido chiquillos todavía. Pero vayan a comentar y digan hoy empezó Nando Ruiz no, no, no. Hice un trato con mi amiga Alejandro. Ah, de veras. Sí, hice un trato con mi amiga Alejandro. No, 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 si ustedes lo pueden ver esto después. No, 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 ¿qué es esto? A mí me gusta en vivo. A mí también. Ya, saluda a la gente para acá. Acá no hace problema. Ya, es que sabéis que de verdad yo hoy día estoy, me lancé a los chiquillos también y esta vez está tirando toda la pelota porque estamos muertas. Ya, dice saluda al Gerardo Hernández, Priscila Arancibia, el César Soltomayor, Nico Calderón dice del lenguado murió, no, está en un stand-by. Ya, vuelve ya. César Ruiz dice cómo se senta la competencia. Bueno, es menos todavía. Ya que hay 75, la gente... ¡Eso! ¡Vamos! Y a la gente dice, hasta ahora se conectan las feasculias. Le están ganando a Femme. No está, Femme al aire. No está bien, no se tienen otra programación. No hay maldita fama, son otros programas nuevos que tienen. Ah, te han tirado todo arriba. Sí. Ya, pero eso lo pueden ver después. No, no lo pueden ver después. Claro, estamos listos. Aquí queda la cagada. Hoy hablé ya con mi amiga Rejandro y ya después de esto se van a ver el programa de él. Ya, listo. Ya. Ellos VIP. Ellos VIP esta semana. La última eliminada. ¿Quería? Quería venir. Pero yo dije que programa es tuyo. De verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. Te laaste la mano, maricón, porque siempre me decís alguna cosa y yo nunca te he dicho que no. No. No, ¿sabes qué yo lo iba a traer? De verdad. De verdad me iba a traer. Pero es tu problema ser más guatones VIP. Sí, pues, ahí es el problema. Y yo dije algo en el escenario. Y no quiero ser inconsecuente con la gente. No, pero hay que decirlo que al final de todo, ya vamos, la verdad. Nosotros igual por detrás le tiramos su buena onda al cabrón. Porque yo dije, déjala cagada nomás. Y lo tal. Tu pasaje está ahí aquí. Lo que pasa es que, ya, vamos a echar de lleno para la gente que no sabe. Se llama Eduardo. ¿Cómo se llama? Eduardo Spir. ¿Cómo es? Edu Spir. Edu Spir. Así es. Edu Spir. Entonces, Edu. Con su show de Natalia Oreiro, icónico. Con su show de Natalia Oreiro, icónico. Y con su votación que el mismo... Proclamó. Proclamó. Y el mismo rompió su mismo récord. Récord. De tres a dos. Y parece que la página, hablo como transformista, está más informada que yo. Sabes más los votos que nosotros mismos. Porque mi prima Michelle me dijo, no, 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 te vas a dejar sacar fotos porque ya te vi algo por ahí. Por tu culpa, po. Porque estáis sapeando vos por Leo. Vos, Leo y Alza, que ha pedido esa fea culia. Nos cagaron por ustedes. Fea culia. Me dijo la hoja no te voy a sacar fotos o no. Pero con buena votación, señor. Ahora estamos, amor y paz. Estoy en amor y paz. Bueno, entonces el resultado, pero igual sí, efectivamente, el leido respetuó dos votos. Pero con un show bastante aplaudido. A pesar de que no fue el más aplaudido, lo aplaudieron. Amigas, sí, se lo aplaudieron. Ya no seáis creer, por favor, no seáis creer. A ver, yo estaba ahí. Ah, sí, se lo aplaudieron. Sí, sí, se lo aplaudieron. En ese sentido igual agradece el público que va todos los miércoles que igual aplauden los shows. Porque a pesar de que sepan que somos callampas en el escenario, igual nos apañan. Ah, ¿por qué callampas? Ah, que no hagan ellos. No, no, tú has hecho show malo en show. Es de la realidad. El único. Horrible. Y el otro. ¿Me estás pimpeando? No es la primera vez que me estáis pimpeando. No, y el E-Dospir, el E-Dospir, osó hacer lo mismo que tú. Peleas con el público. Pero yo le voy a decir algo. Hay una diferencia. El personaje lo conoce, que el medio sube, baja, sube y baja. Y hay que llevar tiempo para pegar esos peinetazos. Hablando de peinetazos. Y hablando de peinetazos, aunque ella no sabe nada, está jugando a la peineta. Con mi mejor amiga, yo la voy a saludar muy bien porque es media de cristal de vidal. Oye, están refres... Oye, están... ¿Cosa para esto? ¿De veranito? ¿Quieres un heladito? ¿Ya? ¿De casatita o...? Yo creo que lo primero que voy a venir a llegar, saludar al público. Vamos a dejar en el stand-by. ¿Ya partieron? Sí, ya partimos, por supuesto. Peñadoble, cherimoya, casatín, chocolito... Oye, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que me siento... Oye, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que me siento... Me siento como... Tanto tiempo que no estábamos ni con desleguado ni con nada. Estamos congelados. Me siento así como que no sé como que... ¿Cómo te sientes? Me siento como... Es que ahora estás en televisiva, po. Me siento ahí. Ah, ya te ríe mi tiempo. ¿Y vos tampoco? De compartir de nada. ¿Y vos tampoco? Sí. Es más, te voy a hacer la pregunta y me echaste la maleta. ¿Te la traje amiga? ¡Ay! Después de siete meses y me dice que era la cuna de mi vida. No, pa' que después se vuelve hablando. Tengo que decir, gracias a la maleta Hernando, ha recorrido todo Chile, ¿eh? ¡Ey, ya! Y la maraca flema me echó un regalo y no hay gracia. No, es más la besa otra vez. ¡Hueona! ¡Hueona! Y yo, la otra vez, quedamos de juntarnos, pero quizá otra le salió un pituto en la esquina de ahí. ¿Dónde estaba ahí? Y a vos también, tenés más abajo un pitito ahí. Sí, porque una vez se van en la esquina y al tiro le salen pedidos. Entonces, ¿a qué le va a hacer? ¿Por qué estáis todo rojo? Porque me estaba chupando eso, papá. Esta naranja. Oye, saludemos al público que ya somos noventa personas. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Eso, así me gustan las primas. Estábamos hablando de el A.U.V. Un tema que la Joji no conoce porque no me ayudó. Oye, espérate. Comparte el link, mi hija. Oye... Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, la idosa conmigo. Oye, espérate. No es la Yor con la que llega las maletas. Sabemos, Joji, que has tenido mucho trabajo. Sí, amiga. ¿Quién es el hombre de la casa en estos momentos? ¿Quién es el sotén de estos momentos? Ayúdame. 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 Me enteré por el grupo. Después, yo voy a ver con Juanes, ¿verdad? Esto, dije. Ojo. ¿Qué cosa? Ya después, pero esto. Ya después. Hoy ya tenemos mucho escándalo. Si por algo le dije a mi amiga que viniera. ¿Cómo? Mi amiga, la que nuevamente está reviviendo muerto. Oye. Ojo. Ya lo voy a hablar en vivo también. No voy a escuchar. Porque no me hace caso ninguno de los consejos viene de hoy. Ay, me sale esta por acá. Ya. Comparten el link. Vamos con 102 personas. Estábamos hablando de Lay of Vip. ¿Tú conoces? A Edu Speer. Gordito. Yo soy gordito. Para que después no me esté funando. Sí. Veis el grupo de transformistas. Cachaste el que... Ah. Un fin. ¿Ah? Un chico que se hace como representante. Sí. Ah, sí, sí, sí. Pero genial mismo. Espérate. La mala. No, pero da lo mismo. Pero mira lo que hace. Si la Yoyi ya te conoce, te ubica, la hiciste. La hizo, po. Sí, po. Bueno. Te haces negra porque es verdad, po. Últimamente la Yoyi está conociendo a gente que... De ahí voy a mochar una foto. Hablemos de él. No. 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 Mira, entre tu show de la silla, con el 8, yo... ¡Ovacionada! Ya, entonces, pues, para ahí te dije una muestra. Yo no quería hacer nada, Celia. ¿Por qué te reí yo y he visto el show de esta, reí a la silla? Le salió el tabal y se la hacía. No me importa, pero oye, esa silla... Queremos agradecer a Cerveza Baker, que ofrece la silla, a Azul, que la pueden encontrar a 990 en todos los compras. ¡Sébrete! Y por compra de 5 cerveza delito, viene la silla. Adelante, que a los perritos no se les pega. Adelante, ¿cómo estás haciendo? Mira, eso. ¡Chile, eso! Pero mira, pasajito, queremos agradecer, por supuesto, a Ariel, que hoy día nos ha abierto las puertas a su casa, porque la semana pasada estaban haciendo aseo, estaban peinetitas. Ni la tía Nanto la dejaron más. Pero aquí estamos, muchas gracias, mi sobrino, yo te quiero un cuyo. Ahora se dais cuenta quién manda en esta casa. ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No manda el hombre a la pizza! ¡Y para otra! Nosotros traemos el dinero, mandan otro. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, entonces pasaron todos los matrimonios. Fue eliminada Edu Speer del reality. Sin voto, nadie le apoyó. Mi misma que después estaba ahí, me da... ¡Uy, pero la Dani está en falsa! ¡La Dani dice esta! ¡Estaba abajo! ¡Bravo! ¡A todos los aplausos! Y yo le dijo, Dani, yo le digo acá a nuestro lado. ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡La enjuanchó falsa! Pero, espérate, el Dani no podría dejar de ser falsa. Sí, porque Dani es el personaje que muere. Tal cual. Entonces ella después dice, igual me dio pena, igual ella me dio pena, y la Julia vota en concha de ella. No había ningún pacto, nos ven acá a decir que había pacto, nada. Yo pedí, y le hice así, que esto le hacía al Michel, que no sabía si yo estaba dura o quería votar, porque yo lo hacía... ¡Contáy con ataque! ¡Contáy con ataque! Y yo subí, y así, usted... ¡Ah! Y le dije... Espérate, que la gente quiso preguntarse muchas veces, ¿qué voy a hacer si estás tan mal vestido? ¿Qué voy a hacer? ¡No, no, quiero saber! Porque la gente lo... No, ¿viste el chat? La gente preguntó, ¿qué va a hacer, Hernando? ¿Qué voy a hacer? Mi hijita, yo iba a hacer el tema de la zorra... ¿Esa por qué sabía cuando iba a ir a este puto? No, no, sí, pero me iba a cambiar la ropa, porque yo sabía que iba a salir la cuarta o quinta. Ya. Entonces, ¿para qué iba a quemar? En la outfit. ¡Ah! Una malla en la outfit, una malla. No, mi hijita, no, no es la misma malla, yo te compraste un montón de los chinos, está pa' culiar. Esta ropa me la prestó la amiga personal de esta, y mi amiga también, Ivanka de Lorena. ¡No seas panza! ¡No pasa bonita! ¡No seas panza! ¡Ay, Olivia, ya la cagá! ¡No vamos de sí, ¿cómo nada? Bueno, entonces, esta culia dice, me da tanta pena y vos te encontraré. Y se fue eliminada, yo le dije esto, para estar en un reality primero, gárate un nombre. Aquí debería estar la... La Pucci. La Pucci, y apunta a la Pucci. Toma. Sí, porque más conocía... Sí, pero ¿por qué no habrán llamado a la Pucci? Sí. Yo sabía que Álvaro quería que entrara a la Pucci, pero no sé quién está manejando el reality en sí, y que se toma decisiones. ¿Qué estás saludando? Esto es a la gente que está saludando a... Yo sé lo que extraña en la cámara. Marilau. Marilau. No tiene congeladas. Mira, yo estoy siendo solidaria aquí en este canal, somos un canal chiquitito. Nos van a sacar un meme. Sí. También podemos hacer los... Las congeladas. Los premios, canal Nando Ruiz. Premio Peineta. Con eso no debemos terminar el último programa. Premio Peineta. Premio Peineta. Bueno, va a ganar lejos la Claudia Andrea. Eh, no, pues no, me anila, me anila, pero sí, me anila, jo. Sí, obvio, obvio. Pero al final... Hay otras, más Peineta, todo. Pero mía. Y acá te voy a preguntar, ¿por qué el circo no lo hiciste en el teatro del Caupulical? Sí, ayer está en el Caupulical. Porque si no, después no me voy a preguntar, pero la otra, la niña. ¡Oh, y lo dijo él, lo escuchaste como la otra! ¿Cómo? Dijo, usted no es bueno que compras la entrada como la otra. Sí, pues niña, imagínate. ¿Por quién? Sí, imagínate. ¡Oh, y vino Cicona! ¡Ay, qué mala! Hoy no, si no, pues niña, si es realista, no, pues niña. Bueno, pasó tan sin pena de gloria la eliminación de los Pein, que eso sería todo con el U-Pein. Esta semana nos toca... Duplas. Duplas. Y el grupo, como hablo de transformistas, ¿cuál parte? O sea, la grupa ni yo la sabía, la mantaste maracajulia, te hacía la hueona. ¿Qué pasa? Las duplas de esta semana. ¿Con quién va usted? Mira, primero, estaban haciendo el sorteo en vivo, porque se hizo en vivo. Ya. Del mic... ¿Cómo se llama el nuevo animador? Mitchell. ¿Ah, eso te olvidó? Sí. El Mitchell con... Don Marco Antonio. ¡Ja! ¡Don Marco Antonio, amores amiga! Este nivel de lenguaje habla de que parece que ahí hay algo sucedió con Fausto. No, ese nivel de lenguaje significa que la que dijo, dice ser hija mía. Ya. Y le decían, ojalá que tú no cambies con Hernando que se bajó los pantalones con el Fausto. Yo nunca voy a cambiar. Siempre voy a ser igual. Ya, espérate. Y parece que me quiere copiar tanto que hay que ir igual. Podemos hablar. ¿Tenía algún atado con Fausto? No. No. ¿Y con el Mike? ¿Michel, Michel? Tampoco. ¿Te mentiste el capitalismo, compañera? Ahora soy de centro. ¡Ja, ja, ja, ja! No, para nada. Es una talla. Primero sacó el papel al tiro yo, Dani. Ya, vamos a contar que tenemos dupla el miércoles y hacemos el sorteo. Dilo. Salió Dani. Ya. Y luego sacó y yo veo una Emi y una I con Cheto. Y yo, ay, no. Cómo tanta lava la cuella. No, y dice, Mike. Ay, respire. Pero es la misma hueá porque al final de todo el otro grupo igual, po. Ya. Entonces dije, bueno, me tocó con el Mike, po. Después saliste vos con el Roger. Ya. Después salió el Torrico con el... Yo estaba argumentos ahora. Sí, el Torrico con el Rocker. Con el Rocker, así es. Interesante dupla esa. El Rocker con Torrico, Raúl Torrico. Ah, sí. Me falta... Alejandro... Alejandro y Miquel. Y Sergio... Y ahí dije lo sobrante. Y... O sea, lo sobrante en el sentido que quedaron los últimos dos, que fue Sergio con Mauro. Los que para ti son como... No, no, no. Arroz graniado por lo que estás diciendo. No, no. Los sobrantes que cuando quedaron el último sorteo era como... Que quedaron ellos, po. Dani. 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 No. Se está tomando mal. Ay. Sale, María. Bueno, quedó Mauro con el cantante nacional Sergio. Sergio. Así es. El cantante nacional. No, no. Yo quiero decir algo. El Sergio. De hecho fue una cosa. ¿Por qué lo salvamos? Ese día se escuchó bien. Oye, espérate. Pero, ¿él es el mismo que está en la realidad de la cero? Yo no estoy diciendo... Lo chavo también. Ah, yo sí quiero decir. No me caí. Se está interpretando mal lo que estoy diciendo. Dije al cantante nacional. Pues si es cantante nacional. Pues viste. Ay. Pero cantante nacional. Ah, sí. Oye, podríamos tomar alguna cosita. Digo yo. No, estamos tan pobres. Ay, ay, ay. Agradecen. Jajajajaja. Ándale ya. Con acetona, digo yo. Quiero curarme. Quiero curarme hoy día. Tengo cerveza. Ay. Te quiero veros. Cercona. 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 Estas van a... Oye, mira. Pero qué sano este refrigerador. No. No, mañana llega la merienda. No, pero igual. Igual quizás no me huele a puros lácteos o leche, yogur. Jajajaja. Bueno, estas son las duplas que vienen este día miércoles. Los votos se suman. Salud amiga. Salud amiga. Salud. Bueno, el yogur fue así. Y la pareja que pierde es la que va a quedar en la fila. Yo creo que a mí me da... Espérate, espérate. Chiquillos. Espérate. Me deja mostrar la gente. 86 pesos. Y en mi cuenta. Una sola vez. Tres panelistas. Un esfuerzo tremendo con ustedes. Ambas con caña. Esta dejó a su grupo de sus amigas. Porque es... ¿Cómo se llama? Amigos inseparables. Esa película. O reviviendo amigas. Que ya estaba muerta. Y vino a estar con nosotros el programa. Quince, ocho, veinte, seis, seis, nueve, dos. Quince, ocho, veinte, seis, nueve, dos. Quinientos pesos. Puede echar a FedEx si tiene en cuenta Ruth. Y más quinientos. Y más quinientos. Y más quinientos. No sé cuánto es, pero suma. Dijo la otra. Bueno, entonces, siguiendo con ellos. Vips, a nosotros todavía no se nos informa si vamos a tener vacaciones o no. Queremos dejarlo bien en claro. Porque mucha gente ha preguntado. Ya Fausto está publicando algunos nuevos concursos que van a venir en Fausto y Jotel. Tanto uno de Tribal, que con DJ y otros con Gogos. Y otros que vienen que también es el Mister Fausto. Y también, yo sé que ya esta semana es la última semana de Amigui y Rivali y se van de vacaciones hasta marzo. Ya. Y mientras tanto, van a ser como los domingos. Van a invitar algunas transformitas consagradas de Winner que van a empezar a ser como tipo de eventos en los días domingos. Perfecto. Estoy informada, ¿eh? ¡Claro, negra! ¿Cuál fue tu pregunta, Enate? ¿Tú tienes algún trato con el Fausto? ¿Parece? Yo sé por qué está parecido. No, no, no. Yo estudié con la cual. Me respondió. Me respondió. Estudiaste en las Américas. En las Américas. Entonces te falta decir. Porque... Aquí nosotros hablamos todo lo que usted publica. Oye, no, pero es que ahí me gusta el Juanito porque de repente yo lo escucho en vivo. Y él está hablando como normal así. Y de repente como... Le sale lo locutor. Y después vuelve a hablar reír. Y después le sale todo lo que va a locionar. Me encanta. Esa que me anda pelando, bla, bla, bla. Le baja también porque está peinando la muñeca igual que yo. Bueno, y el viernes lo vamos a ver, oye, porque hoy día di una foto que ya anda viendo el outfit y todo. Tú vayas a estar el viernes. Y bueno, y el gran hermanado que la gente también lo quiere preguntar. Ya, para que no volvamos. Ya. Terminemos el EG. Terminemos el Caje con Fausto. ¡Alvarito, por favor! No, porque yo no edito audios, po. Oh, ya bueno. Ya vamos a hablar de eso. Oye, viene esa polémica, ah. Sí. O sea, entonces, en Ellos Vives esta semana tenemos dupla. Yo, por lo que tengo entendido, nos vamos a ir también de vacaciones. Por lo que escuché, quedaría esta semana más la siguiente. Y ya. Y de ahí volveríamos en marzo porque así también se hizo en el Ello... No, en el Ello V1 parece, no me acuerdo. Casi la mayoría de los medios. Y se ven en la base. O los locales. En enero va mucho... ¿Cómo se llama? Se viene la disco. Sí. Entonces, matar el formato es algo más para... O sea, yo me he encontrado beneficiario de eso porque subió los votos. Sí, fue. Porque subió los votos sin comprarlos. Eh... Sin comprarlos, me sentí. Como el que quedaste el negra en el backstage. Cuando... Tu amiga Personal Nickel, que después que saltaba en el asalto, las dos... Dijo, yo la vi estaba atrás cuando compró tantos votos que habían comprado. Yo compré. Ahí aclaremos. Y vos subiste el video. Sí. Porque son votos que la gente... Hasta la... Yo está bien. Porque este está... Con chumabres. Amigas. Sin maricón reculeado. Ni por la madera que me tení siete meses, maricón. Oye, oye. Yo estaba chumabres. Estos maricones reculeados, les voy a decir la verdad. Falsa, falsa. Nunca le compró a votos a esta hueona, niña. Mira, Yoina, también hay falta de que íbamos a apoyar nosotros al... ¿Cómo se llama esta? Nunca me ha apoyado, sin ni me conocía y... Falsa, boda. Ah, ese que es falsa, falsa. Yo apoyaba la Netflix que es fértil. Un voto, pero fue a votar. Ahora yo prefiero que no me compré un voto. Prefiero que me dé las cinco lucas para la comida de colchado. Para la torta de jamón. Para la torta de jamón. Bueno, no seré yo VIP. El dupla, la temática es libre. No vamos a ir de vacaciones supuestamente dos semanas más. Y esta semana se va un eliminado, después el otro. Y vamos a continuar ocho. Si no me equivoco. Ocho. Ya sería la recta final. Ya sería la recta final. Ya sería la recta final. Se va todo no. Ya fue un reflejaje. Se va todo marzo. Y que en abril no se esté igual que la huma de los otros días. Pero me gusta porque son las dos y con amigas. Ya llega el momento de la... De la... De la Yoji. No tenéis calor, amiga. Con el sal. Amiga, tengo calor. Amiga, te quiero hacer una pregunta. Terminamos la Yoji. Ya, que bueno. Vamos a la política de la semana. Que bueno, digo la mochitumare. La conciencia de la pelea. Y todo el mundo está ahí. Digo la honra. Vamos a... No, pero es que antes yo quisiera hacer una pregunta, Dani. Saluda a la gente. Saluda a la gente del... Saluda a la gente. ¡Hola! Ay, besito a Scott L36 que siempre está en nuestro live. El Snoopy que llegó. ¡El Snoopy! ¡El Snoopy! Me encanta. O los premios Snoopy no se hicieron. Yo tengo fantasía con Snoopy. Es que me lo imagino, weón, de una manera... De una manera... Llego ahora la fea curia, weón, para para la final. Pues no de cara. ¡Ah! Yo tengo ganas de conocerlo acá. Sí, igual tengo ganas de conocerlo. Pero dice que no es de todo el ambiente, según él, pero súper simpático. En una de esas nos hemos encontrado y todo, pero uno no sabe quién es. ¡Ah, sí! ¡Sí! Saluda a tu gente. ¡Maradana! ¿Qué estás buscando? Tú estás dejando tu nuevo. Dice... A la mano dice... La solidad estaría en gran hermana. Ay, no puedo contar nada, chiquillo. Estamos prohibidos con contar cosas. Pero ya hay cartas confirmadas. De hecho, se hizo este lentamente para un relleno del verano. Apenas termine, Madrina y hija quedan súper cortitos. No, pero relleno en el sentido que la gente está esperando en gran hermana. ¡Ah, ya, ya! Pero la gran hernia está mirando su veleno a escondida. No, se le dice relleno. ¿Cómo se le dice relleno? Un relleno. Un relleno. Un relleno. Nosotros somos relleno. ¿Qué querías decir? Que hay gente que no es Madrina y está ahí que son relleno. ¿Eso querías decir? No, eso lo estás diciendo tú. Ah, no, se me lo comentaste vos por teléfono. ¿Por qué? Si no hubieses sido Madrina, ¿quién no hubieses sido tu hija? La vaca no se fue. La Barbara Elisa tampoco. ¿Qué no hubieses sido tu hija? Ya, quiero hacer lo siguiente. Yo sabía que estaba buscando eso. ¡Eferno! ¡Atención, querido público! Esto se viene para mí. Yoji. Yo te veo así. ¿Pero por qué te ves así en redes sociales? Es que yo lo tengo así. Comente. Comente, por favor. Solo respuesta es correcta. Mira, como estamos por ahora, mira. ¿Quién es la Yoji? Bueno, es que yo encuentro que yo me veo mejor así y ahí la foto. Y la botota te sube todos los días que me hace reír. Es que la botota siempre ha subido fotos mías. Podrían echar el mismo filtro abajo al cuello. Siempre. Ajá. La botota siempre sube fotos mías a la historia y en buena... Súper buena onda. Porque con la botota igual te... Se me acuerdo muy bien. Se me acuerdo muy bien. Se me acuerdo muy bien. No, no, no. Mira. Mira, no lo viste así. Ay, yo intento, yo oye. No, por niña, sí. Aquí la gente está diciendo. A ver. Dice, vuelve maldita fama y sin Miquel no sabemos todavía, chiquillo. No, no, no sabemos la administración de Furby. Se van a dar cuenta en un ratito más. Dice, como puerta. Ja, 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 ja. Tengo tres lucas. Les sirve. Cinco, quince, ocho, veinte, seis, nueve, dos. Porque no alcanza para tres cervezas. Quince, ocho, veinte, seis, nueve, dos. Alonso Smith dice, ¿te dijeron que te parecía Furby, niña? Oye, ¿no podés poner la cuenta ahí? En vez de estar lejos la mano. Nico Calderón, una Barbie de cono. Jajaja. Barbie Collado dice, Yoyi, aterrabrada dos. Ah. Pablo Cubillo, mejor que explique por qué la botota está obsesionada con la Yoyi. Mira. Sí. ¿Por qué está obsesionada contigo? Aquí hay muy buena onda. No, hay buena onda con la botota. Siempre hemos tenido muy buena onda de trabajo. Hemos trabajado juntas. Y nada, porque diga, siempre soy, y a mí me sirve careta. Eso por niña, si la otra tiene careta de seguidores, me sirve careta. Soy la puja, dice, estas fotos con inteligencia artificial. Sí, o niña, se usa eso. Se usa. Lo bueno, fíjate, es que como tengo tantos estilos y look, y filtros, pero por montones, que siempre es algo distinto en todas las fotos. La botota quizá ahora está más amiga de la Yoyi porque no está amiga de la Othman. No sé. No sabemos. No, no, no. Es que nosotros con la botota somos amigas, pero como nosotros. No, somos compañeras de antes, pero también compañeras de trabajo. Yo no tengo ningún problema con ella, nada. Ahora, yo creo que la Othman es mucho más, ha sido mucho más cercana que yo con ella, porque han estado juntas en su casa, han vivido juntas. Yo no, yo he ido a la casa de la botota, no sé. Tengo oportunidad de una cosa así, ¿cachai? Pero no más. Dice la gente que le di el nombre de la aplicación de los filtros. Es que yo ni siquiera, a ver, espérate. Espérate que yo uso como cinco, digo la otra. Sí, pero les voy a dar el que más uso, pero les prohibí usarlo porque son exclusivos míos. ¡Aaah! Es este, espérate, espérate. Espérate, se los voy a mostrar, espérate. Pero ahora no estoy... ¡Ay, de verdad! Tiene una aplicación, ¿no? Mira, weona, mira la cámara. Ya, pero mira, espérate. Espérate, espérate. Esa es chiquillo, miren. Veanla, sáquenle el pantallazo y todo. No sé, ¿cómo se llama? Aplicación más cuatro mil nueve noventa. Esa es la aplicación. Y bajaste, ¿y bajaste cuánto? Por esta aplicación. Sí, pues eso es un editor. Pura falsa, dice Marilu. Eh, dice... Ya, vamos con el siguiente tema, chiquillos. Como se le están ahí comentando, el concurso del verano de los días jueves para esperar Gran Hermana 2, es Madrina y Jada, donde ya estuvieron las primeras dos finalistas, donde la gente estaba bulliciando. Pero yo vi, se notó, porque esta concesión de Madrina y Jada hace pragma. Digamos quiénes, pero primero. Ya no se llama pragma. ¿Quiénes fueron las parejas que participaron esa noche? Azúcar Morena con... Eh, se me olvidó. Ay, se me olvidó. Con Mi Negra, se me olvidó. No, con... Ay, con D. Eso es... El Choy de Negra que me encantó. Ya. Después estaba también la Thais, Sabrina Ordone con... La Matilda. La Matilda. Estaba la Thais con... Con la Casey. Con la Casey. ¿Y quién más se presentó esa noche? La Rain con su hija. Con su hija. Y ganaron... ¿Pero después te voy a decir? La... La... La Dramatilda con la... ¡Ella lo dijo! ¡Ella lo dijo! La Dramatilda con la Sabrina. Pero hay que decirlo, la Dramatilda con la Sabrina la ovacionaron. Fueron lejos el mejor show y ovación en la disco. Y la segunda estaba la duda entre Casey con Thais y la Azúcar Morena con la primera que salió. Ya. Hasta que al final la gente... El Alvarito decidió por la Thais y Casey. La producción. La producción. La producción. Porque arriba no está solamente Alvarito solo. Hay que decirlo. Y no lo digo, y no lo digo por defender a quien yo le tengo cariño porque en realidad arriba... Siempre yo leo los comentarios, la producción son varios, ¿me entiendes? En realidad ellos son varios la producción y cada concurso tiene su producción. Entonces no hay que ir defiendo a una persona. Pero en la torta no la corta solamente uno, la cortan varios y se defienden. Entonces... De igual manera fueron bueno los shows para hacer la Madrid Night Hand. El concurso es bonito, yo lo encuentro súper lindo. Yo lo encuentro lindo, sí. Súper lindo porque trata de unir lo que uno le puede enseñar a la nuevita. Es que ese concurso tiene un sentido también de, claro, de, no sé, como de apoyo, de colaboración. Siento que entrega un espíritu de unidad que quizás en otros no están así. Pero ese concurso se hace hace muchos años. Hace muchos, muchos años se está haciendo ese concurso. De hecho también hubo una versión que se hizo en Bocara donde Angie Gray fue matina. Yo te voy a contar, ahí me va a pegar un penetazo. En la final llegó Angie Gray, siento madrina de Fabiana Daller. Y llegó Nando Ruiz con un grupo que se llama FC Day, no me acuerdo el nombre bien. Y hay uno de esos dos, hay dos bailarines que siguen estando porque eran cuatro, ¿me entiendes? Y gané ese concurso ahí. ¿Ganaste? Le gané. Sí, porque hay que decirlo, omitirlo. Tú estás diciendo entonces de que este concurso no es de Pausto. No es creación de Pausto. ¡Ay! O sea... No sé quién le copió porque... Eso está... No, 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 no. No quise decir eso. Miraba la culia. Ahora esta me hizo la encerrada a mí. Esta me... Esta me hizo la encerrada a mí. La... La culia. Amiga, ya no te voy a caer el penetazo. Si tú estás diciendo que te copiaron la idea. Te copiaron la idea. O sea, la primera ganadora del madrina hija, la Nando. ¡Tú hiciste Fausto! ¡Tú hiciste Fausto! ¡Tú hiciste Fausto! ¡Tú hiciste Fausto! No, yo no. Madrina hija. Yo iba caminando con la Nando, un día caminó a Bocara, un día no sé cuánto. Y yo le dije, no se te olvide de ti que Bocara te hizo. Y tú dijiste, yo hice a Bocara. ¡Eeeey! Madrina hija. Bueno, pero madrina hija es un concurso que lleva muchos años mantiante en Fausto. Yo lo encuentro precioso porque es una muestra de... se valora a la consagrada. Bueno, se valora a la consagrada y a las que llevan tiempo que ya tienen... Sí. Puede ser madrina porque... y por supuesto a las nuevas generaciones. No, y es súper bueno también que Fausto siempre esté como proponiendo cosas y espacios nuevos para que las artistas en el fondo puedan... ¡Uy! ¡Habla! 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 ¡Pero habla! Están dos hueones, me miran así como... ¿Qué me echan a gran hermana? No, amiga, yo no tengo la edad todavía, no tengo la edad, no puedo. ¿Queréis que te den un backstage? ¡No, niña! ¿Por qué están haciendo la base? ¡Tómale alguna! ¡Ah! Ya, pero espera, déjame decir esto. Porque de verdad siento que Fausto, de una u otra manera, es que es pionero un poco en estar proponiendo cosas nuevas y que le hable escenario a las artistas, al público, mueve el ambiente del show, del espectáculo, así que hay que reconocer eso de Fausto que como epicentro del movimiento del espectáculo, bueno, siempre está ahí. Y yo voy a defender al Fausto en esto pasado. Lo bueno, o sea, lo bueno se cobre. Ahora sí. ¡Oyito! ¡Ah! ¡Todas buenas con Fausto! No, hasta un rato más cuando toquemos un tema y ahí la quiero escuchar a la zapaculia. Y me voy a llamar a la canta, así que voy a quedar la canta. Bueno, la próxima semana va la Guaren con Latif, con quien es participante. Va una de mis favoritas y que la amo, mis cookies de las fiestas guau, con su deja la guía. Ya. Es para mí lejos mi favorita de esta temporada. Ahí estamos. Voy a traer un camión de gente. Así que así va a quedar. Así que ya lo saben todos los días jueves, está Madrina y Ahijada el nuevo concurso del verano, por supuesto. Sí, Madrina Ahijada que no está con el canal FEM. Ya, así que si ven alguna diferencia, tanto la edición, como este, es otra administración chiquillo. No comparen, los días que lo disfruten. Felicita la Madison que lo hizo súper bien. ¿Tú lo viste? O sea, yo... Vamos a hablar del... Y tiene bastante buenos comentarios. Voy a hablar del backstage. La Madison es buena porque ella, farándula gay, le explotó toda esa parte cuando estaba en el Reina de la Noche, ¿me entendí? Cuando tiene una guaya que le agarra para los huevos. Sí. Don Guajalo, todas esas huevas, ¿me entendí? Y se agarró, ¿me entendí? Si me va a agarrar para los huevos en mi chocolate, ¿me entendí? Oye, se va... Y agarró todo ese ritmo. Y la gente la echaba de menos. Pero, quiero decir, quiero decir algo, sí. Hay gente que ha regresado a hacer backstage y ha sido un asco. Y hay gente que ha regresado a hacer backstage y ha sido un éxito. Y este es un éxito. Dijo el rocker, no le voy a dar limón, le voy a dar naranjitas a la Madison. Porque lo hizo bien la... Fue rápida. Hay que decir que la grabación de Frank Ma tiene su estilo. Pero no olvidemos de que la misma comparación hacía cuando estaba canal. Primero estaba frándula gay. Llega y después tuvo Femme. También hacían comparaciones. ¿Me entiendes? Y cada canal tiene... Supuesta. Supuesta. Pero... De hecho, por ejemplo, ahí sale el tema del Bye Bye Queen. ¿Por qué la gente enganchó tanto? Porque fue todo como... Veí los shows. Veí a alguien que comenta los shows. Más... Todo el mismo tiempo. Y es entretenido. Creo que Fragma... O sea, el canal Comunidad G, que se llama ahora. Que es la misma administración de Lalejo. Ha cambiado el nombre de canal. Ahora se llama Comunidad G. Ahora quiero decir lo siguiente. A mí lo que más me encantó de verdad de la edición. Y lo felicito a los chiquillos. No son mis amigos. Pero sí hay que reconocer las cosas. Es la... No. Es cuanto muestran el escenario. De abajo. Es como que vos estuvieras dentro del Festival de Niña. Porque hacen unas tomas. Como que mueven así. ¿Cachai? No es una... No es plana. No es solamente... Directa. ¿Me entiendes? Nosotros que somos televisión, diríamos esa palabra. La gente dice si tu hija sería la Godine. Que vaya a dejar de Lucho Jara. Como le hace tanto la pata ahí en el programa. Luchito, mira lo que dijo. Mira Luchito, mira Luchito. A ver. 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 Oye, pero espérate. Mira. Pero eso me gustó de la edición. Sí, no. Es que Alejandro igual es profesional en el tema. Si... Y se nota el tiro a la mano cuando hay alguien que sabe... Se agradece la calidad de la cámara. Y no de todo, chiquillos. Hay que reconocer las cosas. A mí me gusta mucho la canción de Alejandro. El Salido. Me gusta mucho. Que vaya a hacer eso. Pero ahora... Es que también... Va para donde va. Ahora, ahora. El Bastey no tiene tantos efectos como los que tiene Farándula, los que tiene FEM. La experiencia de ellos. La experiencia tiene una buena edición. Sí. Es hermoso y a pesar de no tener tanto efecto, se hizo divertido y grato de ver. Porque hay artistas que necesitan muchos efectos para esa raíz. Eso también va de la mano de la persona que edite. Que ya voy a tocar... Dicen que soy el malo. Dicen que soy el malo. Dicen que soy el malo. Ya, yo he conocido las dos calles de la moneda. Oye, dime tú. ¿Y qué opináis de la polémica igual que se ha dado con lo de la salida de la Cassandra? Si la vengo a llamar. Si la vengo a llamar. Ah, perdón. O sea, viste. Ya cago todo. Se acaba que la sola. Ya me voy a llamar. Listo. Al 170, sí. Al 170. Ya vemos los 200 chiquillos. Se llama a la Cassandra. Porque yo a la Cassandra. Y yo llamo a la Julio. Yo a la Cassandra siempre la encontraba tan entretenida, weona. ¿Qué le pasa? Tan... Siempre la encontraba. A mí me gusta mucho la Cassandra. Bueno, vamos a tocar entonces. Ya ha terminado Madrina y Hijada. Felicitar también al canal. Comunidad G. Comunidad G. Porque tiene este nuevo proyecto. ¿Cuándo van a llamar a Nando Ruiz TV? Jajajaja. Cuando tengamos cámara. Dijo la hoja. Dijo la hoja. Humilde, humilde, weona. Humilde, weona. Dijo la hoja. Mira, ya partimos bien porque tenemos rating. ¿Cómo? Y en verano, weona. Y en verano. Y en verano. Y hay canales que tienen años y tienen 60 personas. Porque en verano igual. Jajajaja. Sí, pues en verano. Hay gente que anda de vacaciones. Y las cosas como son. Bueno, vamos a hablar de Los Bastéis. Porque la MIGI Rival le va a hacer un escándalo mayor. Primero, partemos con la eliminación de ayer. Creo que algo pasó en la polémica de la semana con la eliminación de la semana anterior. Cuéntame usted por qué se ha movido. Y hoy día se presentó a través de las redes sociales de Bruna Dumont. Una de mis que era... La que a mí me dice la Bruna Dumont de Bello. Es verdad. Es que llevo un puro voto. Ya, pero... Y ella mandó un audio. Diciendo unas frases. Y luego... Me encantaría algo local, ¿no? Pero la gente ya lo vio. En donde ella dice... La reina de la falsa, tú vas a lo alto. Quiere la gente que lo ponga el audio. Porque yo... Pero... Ella dice... Pero a ti no te voy a... Espera, espera, espera. Pero yo... Ay, me están llamando. Te van a retar. Que ponga el audio. Te están llamando que... Por favor, no toques ese tema. ¡Aaah! Bueno, este fue el audio que mantó la Bruna. Esperate. Este fue el audio de la Bruna. Por acá la Bruna Beaumont cumpliendo con mi rol de eliminada, dejando a mi nominada. Esta semana quiero nominar a la reina, reina de las falsas. A la que cree que por irse a After con el grupo de las niñas de After va a ser parte de ellas. Comprando alcohol, comprándole drogas, llevándoles el amen en todo. Pero ten claro que jamás vas a ser parte de ese grupo. No eres más que su mascota. Y apenas puedan, te van a sacar, mi amor, te lo claro. Sé que tienes miedo, sé que estás asustada, porque toda la semana lo comentaste. Por lo mismo, no te lo miraré. Voy a nominar a otro. Y a esa otra solo le diré que también es parte de la reina de las falsas y que jamás, jamás serás Paris Forever. Ahí está el audio real. Es el audio real. Ahora, ¿qué parte salió de ese audio de anoche? Solamente donde dice el, ya, a ti no te voy a nominar. Todo eso hasta Paris Forever no salió. Ya, ahora, ¿de qué se refería de la falsa? ¿Al azul? No sé. ¿Qué va lo After? O sea, estoy sacando una conclusión por la que a la que he visto en After, últimamente ha sido azul. ¿Me entiendes? Entonces, no sé si alguien lo sabe, que me lo pongo ahí para contar el tabú completo. Ahora, si le editaron, ¿tú crees que la censuraron? Eh, pucha, al final de todo creo, conociendo a la Bruna, Bruna si tú mandas un audio así polémico y eso, uno espera que lo muestren entero. Ya. Eso creo yo y por eso yo creo que ella le molestó y lo subió a sus redes sociales. Ahora, yo. Ahora creo yo, ¿de qué le va a servir a Jausto? Y de hecho, la misma Cata le llamó la atención porque ella misma negociante dijo, ¿cómo me dice eso si yo no voy a After? Yo no le compro copete a mis compañeras. Claro, quedó como que se intentó. No es consistente la nominación. Ah, ya, no quedó, claro, como que se editó para que se intentara así. ¿Y con qué fin lo habrán hecho? ¿O quizás fue un error? No sabemos. No, mira, yo les voy a decir eso, dijo la tía, voy a sacar mi enciclopedia porque yo como soy la más vieja, me dijo de los reality que estamos acá atrás. Y cuando yo hacía backstage en el facto, la Pascal me grababa, entonces por ejemplo me decía, ¿quién es la más fome del reality? Entonces yo yo decía, la maca o color. Entonces después ponían, me decían, ¿cuál es la más que tenía la Francis Francois? Lo editaban y salía del backstage que yo decía, la más fome es Francis Francois. Y era parte del humor del backstage. Del backstage. Y de generar contenido. Ahora, en esta, yo no, perdón, yo no siento tampoco que hay una censura porque tampoco dijo algo de... No, yo no dije censura. No, 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 tú no, no, no. Ahora, yo creo que sí por cosas de tiempo y porque también el Mauro dijo en DLUVIP de que cuando me nominó a mí, él había mandado el audio que decía iba a nominar a Dani o algo así. Entonces, pero como él tiene permiso, voy a nominar a Nando. Entonces no sé cómo era el audio y quedó así como... Y yo. Que fue lo que cuando volvió yo le dije... Ah, él y yo también te cortaron un audio. Entonces yo le dije, ¿por qué me nominaste? Entonces no me dijo, fue así. Entonces yo no sé, debe ser por tiempo, porque fue... Ahora, yo la ocho vez mandé un video, cuando me fue el audio y lo mostraron todo. Yo considero que la idea de editar esos audios para no perder la magia debería saberlo la persona que no envió el audio. Por ejemplo, yo creo que si Bruna le hubiesen dicho, va a salir esto del audio, la Bruna no se hubiese dado la paja de subirlo a sus redes sociales. Sino que hubiese seguido con la magia para el espectador. Pero subiéndolo, lo único que hace es que el reality pierda credibilidad porque la gente piensa que están censurando Bruna. Considero yo, porque la misma gente en el chat lo está diciendo. Entonces digo, ¿con qué fin lo hará el fausto? Yo sé que es para la tele, para este buen show, pero ¿por qué no hay un mutuo acuerdo? ¿Por qué no se lo dicen a los concursantes? ¿Me entendí? Porque creo yo que también se dio la oportunidad de que estamos en una época difícil del backstage de Miguel Rival, en donde hay cambios importantes que se vienen ahora, que es ya el cambio de Cassandra, en la salida de ella, y con esta salida que se ve bien bullada, y que también vamos a tener la declaración de hoy día. Entonces, ¿por algo están haciendo este tipo de cambios? ¿Y qué es lo que debiese mejorar a Miguel Rival para que siga haciendo el éxito online que es? Y que no se compare con otros realistas, porque siempre va a ser el producto más fuerte, de facto. Ahora, bueno, yo retomo lo que dice Dani. No comparto en esta parte, porque en realidad uno tiene que ver dos puntos. No me estoy bajando los pantalones de la foto, porque después voy a darme opinión sobre la salida de la casa de Charlo Manini. Pero yo sí entiendo que la producción en acortar tiempo con todo lo que se da. ¿Por qué? Porque cuando está el show, la barra se para. Y hay que pensar dos cosas. El show que sale por la pantalla y que ustedes disfrutan, que es un público que yo valoro, que valoramos, que nos ve. Pero también, como negocio, hay que ver la plata para presenciar, para pagar los sueldos. Sobre todo un rally tanto como a mi rival y todo. Entonces, no estoy defendiendo, pero como tengo que ponerme en dos paradas. Si yo fuera a cargar... ¿Qué es lo que quiero vender online y qué es lo que me sirve? Y qué es lo que me sirve acá. Porque, por ejemplo, si yo digo ya, no va a ser tan polémico. Porque, a ver, si dice una polémica, no sé. La Yogi. Hay que lo diga una niña que recién está partiendo. Y que no... Por ejemplo, es como la Eduspir. Un ejemplo. Si yo mando, si la Eduspir manda un audio. Comparado con un audio de la Nanto. ¿Cuál audio va a generar más en estos momentos? El Eduspir. O la Claudio con el Edu. El Claudio. El Claudio. El Claudio. Entonces, es lógico. Es lógico. ¿Cachai? Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas tú? Igual que tú. ¡Ay! ¡Chai! La chucha es su madre. ¡Luca! 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 Esa es una polémica. A lo mejor hoy en día Bruna, y lo publicó también a través de sus redes sociales, que esto fue un ciclo que cerró. Ya aclaró lo que ella había mandado en realidad. Y eso fue algo bonito y sin desmerecer ni a Fausto ni nada, pero solamente quería aclarar lo que ella había mandado. Yo lo único que, un poco rescato de esto que sucede, estas polémicas, yo igual siento que este año 2023 que se fue el gran reality, el gran proyecto de Fausto, que marcó absolutamente fue Gran Hermana. Ahora, obviamente, Amigas y Rivales es un hito, es algo que está, que es legendario, y que está y que, obviamente, año a año se busca Fausto de qué manera levantarlo, que no caiga, porque hoy día yo siento que mucho público está esperando el Gran Hermana 2. ¿Cachai? No obstante, no obstante, yo fui al Fausto ayer y estaba repleto a no dar más. Es que en los días domingos, es que ese fenómeno se va a dar. Estoy hablando, no lo estoy hablando como local, lo estoy hablando como fenómeno, más bien, de programa, de redes. Lo que pasa yo es que tú te hiciste una cosa, son dos cosas. La novedad, que es Gran Hermana. Y que tiene que ser un buen casting. Claro, la novedad. Y, por supuesto, la trayectoria, la trayectoria con Amigas y Rivales. Amigas y Rivales tiene una trayectoria, sigue llenando, no como 8 realities que hizo Fausto, que hay que decir, que no ha llenado, me entendís, y que no ha generado tanto. A ver, doctor Ruiz, ¿tú crees que Bailando fue un error de... fue su peor reality de Fausto? No creo que... ¿Cuál, perdón? El Bailando en cuestión de peso. ¿El cuestión de peso? Ya. Yo creo que la gran ganadora... voy a hacer una... voy a hacer así... voy a saltar antes de ir a los backstage. Yo creo que la ganadora de esa reality tiene un solo nombre, que es Mayra Vuitton, porque Mayra Vuitton demostró, y pueden decir que es la vaca consagrada del Fausto y todo, pero la Mayra ha sido leal con el Fausto. Sí, obvio. ¿Me entendís? Y Fausto le ha dado su espacio y tiene a favor a Alejandro, porque hay que tener a favor a la persona que te edite, y también el talento, y ella fue la gran ganadora, porque desde los haters pasó al cariño del público que le dice, puta, yo nunca pensé decir esto, así dice la gente, pero la Mayra realmente me hace mucho reír, y entonces yo creo que... en la capacidad de hacer participante entonces yo creo de que la ganadora ahora reality entre el bailando y el soy cantante eso el oye mi canto y el bailando yo creo que eso deberían reciclarse y dejarse papá debería dejarlo así como bueno tampoco funciona porque lo quiso hacer la antigua en el infierno y no funcionó con todo el cariño que le tengo a mi amiga antigua pero no funciona el proyecto empapó me entendí oye gracias a las 183 personas que nos están viendo y están conectándose a pesar del calor del verano gente que está en la playa en el sauna buena esto es un sauna pero bien pero vale callar porque yo con nosotros porque no nos depositaba nada su fea esculia esa que dijo que habrá sus tres lucas no veo las voy a meterme al tiro al tiro al tiro que eres polémica compártanle a la hueá que tengo yo soy soltera eso te han cortado todos mis maridos por barça porque uno me pidió 100 lucas prestar ocho a ver cuánto 100 mil pesos prestar y se lo prestaste no bueno yo estoy para que me prestan digo la otra la que cobra 5 lucas pero como no es tanto amiga entonces bueno bueno por eso no me he cobrado me ha inventado la cuenta porque esta cuando esta me dice yo no cobro yo después no voy a tomar plata pero después me dice hola mi hija me manda la cuenta del mario para papá extraordinario yo valoro mira a ver dos mil ochenta y seis pesos bueno hay gente que se hace la estupenda y está haciendo rifa igual para poder pues entonces un saludo para mi amiga Miquel un besito que te vaya bien con la rifa hoy día listo entonces vamos a continuar así el pez muere por la boca cuando me dicen que la nando es ordinaria porque pide plata soy ordinaria siempre pido plata porque porque no es de barça porque si ustedes queremos charlos pero no me hago la estupenda es derrota pedir plata y después terminaría lo mismo haciendo lo mismo el pez muere por la boca con todo el cariño me tengo el aniquí listo podemos seguir estaba vamos con el siguiente tema y es ya la salida de cassandra romani la nueva contratación de los días domingos de farirelli lleno y éxito durante ya tres semanas seguidas que decirlo y que gracias a eso vamos a tener la exclusiva bueno pero vayan depositando porque no hay polémica si no hay depósito bueno ya sería un adelanto del backstate que se viene donde ya les dijeron que iba borracha los backstate pero toquemos el tema general que pasa con algunas artistas en los backstate que realmente están no volvieron a sonar que se venden por buenas y no funcionaron que se venden por buenas no funcionaron otras pensaron que iban a tener el mismo éxito que tuvieron antes cuéntamelo cuéntamelo cómo estáis amiga viene tu perra bien lo que pasa que me están hueviando acá en el programa me entendí yo te dije que iba a ser guatón parrillero entonces yo te estoy defendiendo entonces dije ya se corta este hueveo y voy a llamar a la cassandra podéis contar qué pasó con el fausto eh pero me puedes dar como a 10 minutos o 15 minutos o más porque estoy súper ocupado ya mi hijita yo te llamo en 15 minutos pero me contestan y no me hagas las las 69 no 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 tranquila a ver tranquila veré que te pego que alcanza con el que tomare eso esa es mi amiga ya te llamo en 15 minutos siempre te va a quedar la cara un besito gracias amiga listo a ver perdonen perdón en podrán el programa porque nosotros siempre tenemos lo exclusiva el otro programa y después no podía acabar quería que volviera me llaman de menos pero la maraca juliano pueden depositar mil pesos 15, 8, 20, 6, 9, 2 Dios dice el que dona será multiplicado si donan mil te van a dar dos mil si donan tres mil son seis mil si donan nueve mil son dieciocho mil y no sé más porque no sé contar más debería ir a hacer la campaña entremos en el contexto y acá está el régimen en 15 minutos pero hablemos de otro que es atrevidas y patudas Fernanda Newman no continúa en atrevidas y patudas por irresponsabilidad porque se ha lanzado en mi amiga personal mira, a la gente le gusta el huevo dice, ay, la Nando hablando de su amiga que va a hablar de la Nando después si no lo toco, ay, la Nando inconsecuente porque como es su amiga, no habla de su amiga entonces, seamos sinceros aquí soy Nando Ruiz en la farándula ¿me entiendes? por favor mala entonces, Fernanda Newman se ha lanzado ¿me entendí? no llegaba a los días domingo y aparte de eso se le suman las críticas que había tenido también en el backstage donde ella se defendió y dijo bueno yo era muy divertida en los backstage pasados años pasados pero no se le recuerda a los nuevos tiempos en esta nueva pasada no bailó con la nueva como es a mí se lo bailó bailó con la gente y justo también la gente comparó con alguien que viene con la mejor pasada que es Constanza Volkova que es Constanza Volkova ¿qué pasó? no le atrevía en el pasado yo venía de Ley 1 entonces venía con todo eso nuevo y la Cali era la nueva y a la Cali le costó pero como dos meses y después dio vuelta enganchó ¿me entiendes? pero se mantuvo y le mantuvo también la responsabilidad y el otro caso de alguien que tampoco dio que es la amiga personal de Yogi y también la quiero mucho pero hay que decirlo es la Barbara Nielsen que tampoco ha sido lo que ella fue en años pasados el Mr. Limón que lo hizo a tope ¿cómo? el Mr. Limón atreví por eso te digo la gente dice el tiempo dan la razón no es fácil hacer un pascal y entonces dicen porque yo a mí me odiaban todo porque la pascal pero sí con el fauto conmigo cumplió hasta el final porque no me echaron pero era responsable en esa vez no me echaron llegué hasta el final decían que fome el mariposa así decían y me ponían igual y me pagaban igual ¿cachai? y ahora los tiempos me adapté a los tiempos nuevos ¿cachai? en la escuelita por ejemplo yo me adapté al humor y a las chiquillas pésimo le hiciste ahí no lo hice pésimo le ganaba la misma misandra así no se ve qué peinetazo yo subí al rating de los backstage cuando llegaste de Spiderman de Spiderman también y esa clase a la edición del Oscar también de todo lo que hace yo encuentro pero las personas también perdón para terminar las perdedoras este año fueron en backstage la Newman la Bárbara y vamos en 15 minutos más con la cazante de Romanini las ganadoras la Guaren la Paris Forever la Guaren ¿me entiendes? la Jade la Jade que ya tiene un plus la Mayra la Mayra también y por supuesto a quien están reviviendo a Macarena O'Connor que es buena para su palabrazo sí yo creo que y ¿sabes qué? quiero nombrar a alguien en particular también me gusta mucho cuando hace backstage y la gente yo creo Moreen Junot cuando hizo las cápsulas antes de la claro la Moreen también tiene su estilo yo creo que el tema de los backstage ha ido evolucionando ha ido cambiando porque también las participantes de estos concursos son distintas a las que comúnmente uno veía en los realities las cabras hoy día tienen otra dinámica tienen otra forma de enfrentar la polémica tienen otra forma de debatir o de tirarse el palabrazo entonces cuando ponen a una chica a una transformista que maneje el backstage debe cachar un poco ese contexto de las muchachas que hoy día son totalmente distintas ¿no crees que eso va por ese lado? yo creo que va por ese lado porque tienen un ritmo distinto una chispa distinta hoy día son más confrontacionales pero no de repente palabruas en el sentido a ver yo siento que antes palabreaban pero era un palabreo antes sacaban hasta los dientes porque hay un backstage donde mi amiga que para descansar la colega dice la gallana que la gente dice los cocos no mentira ahora estamos pesas la gente los cocos la joy y los medios cocos en un calotero la coqui la coqui la coqui la coqui la coqui ya wey la coqui anda con los varios hinchados la coqui por ejemplo le dijo en un backstage a la gallana a su coco puta la wea me lo que hemos sido todo el rato ya viene con pantalón la wea viene con el pijama la wea golpillaba con chico no se hizo el truco se me ve la penca la joji tremendo paquete yo bueno por eso tampoco deposita la fea esculia porque dijo vamos a echar el paquete me mira FD hoy voy a tener un pituto porque la hace es mi teto bueno el ayoyi trabaja en mercados libres la coni activamente le dijo un palabrazo a la gallana que le hablaba de los dientes yo mismo le dije a la tina puta que la hora yo que un huevo el otro día me dijo que horrible que trate así a la gente que es de origen mapuche ¿me entiende? los tiempos cambiaron cambiaron cachai pero también va tanto no son las participantes para mí yo creo que también es la persona que hacemos backstage backstage de adaptarnos ¿qué opinas tú? Reggio no es que no justo estaba leyendo la huele los cocos que me tiene que me quedarme la primera vez que estoy suscribita y después me estoy llamando para filmarme le siento de que la yo y siempre está perdida con el cual que gracias a ti se salva el programa que gracias a ti se salva el programa que tú eres la única actualizada ¿no? ¿me voy a ir? 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 Maracas y me acosté a las 4 de la tarde ¿ya qué opina la gente? lee ¿qué opina la gente? la gente dice retrofarándola hashtag la coqui jajajajaja la coqui jajaja desde ahora la yo y del yo y hashtag la coqui la coqui Dice, esos labios tienen vida propia. En un backstage de la gordura, la Nando dijo cara de mapuche latina que antigua. La memoria transformista. Eso dije yo. ¿Está repiente en el día de ese último amor? Pero es que era, claro, lo acabo de decir. La Connie, por ejemplo, era gracioso. Y yo escuché. Y todo fausto estaba lleno cuando la Connie le decía, no me acuerdo el palabra, soy tú que te querés ponerte los dientes. Y la hoja hablaba de esto. ¿Me entiendes? Entonces, yo también. Pero eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Yo me encanta lágrimas por Coco. Oye. La gente es más chistosa que lo suena. Ahora me la agarran para el hueco con los cocos. ¡Nuevo cómputo! ¡Nuevo cómputo! ¡Para pan, para pan! ¡Gracias, para pan! ¡Para pan, para pan, para! ¡Para pan, para pan, para! 15, 8, 26, 9, guión, 2. ¡Eso! ¡Mostranos los cómputos! El nuevo cómputo es... ¡Gracias al Coco! Oye, mándenle un saludito a la Dakota. Aquí está. Le mando un saludo a la Dakota que está siendo reina ya en la Quinta Región. ¡Ahí está! La hueona, pero... ¡3,000 pesos! ¡Pero derrota el rojo! ¡Pero buena, ese show! ¡3,000 pesos! ¡Ese es el cariño de la gente con nosotros! ¡Nunca lo acabó, ¿no? ¡Gracias al Coco! ¡Gracias al Coco! ¡Gracias al Coco! ¡Vos trae el Coco por 5, ¿no? ¡Vos trae el Coco por 5 lucas, Yoyi! ¡Por 10 lucas muestro los cocos! ¡Ya, ya, dile, sí! ¡Vos trae los cocos! ¡No importa, cortamos! ¡Y vamos de nuevo! ¡Bueno, nos quitamos aparte! ¡No, pero hago así! ¡Me levanto nomás! ¡Así como voy a decir! ¡Ya, 10 lucas, la Yoyi muestro los cocos, el trujo! ¡Dá y Nanto son eliminados de veces! ¡Uy! ¡El mensaje del grupo de ellos que somos eliminados! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, oye! ¡Mientras nos paguen! ¡Digo, la Yoyi muestro! Bueno, ese es el comentario, los tiempos han cambiado. ¿Ha pasado los 15 minutos, o no? Ya ha pasado. No, espérate, me ha explicado, Chanova, la Yoyi, tranquila. Tranquila, sí. Así que la conozco yo. ¡Si va a contestar, tranquila! Tranquila, pero también 15... No, 9. 15, 8, 20, 669, 2. Para que dos depositen. Para un coco llegar a la meta. Bueno, mientras este tema... Este tema... Tras todo el rato de cuidarme, de mirar a la pantalla... ¡Puta! No la dejaste... ¡Nada, weón! La dejaste... ¡Ay, puedo dar un datito! ¡Da un datito! ¡Sí! Yo quiero agradecer a accesorio Rubén Ignacio... ¡Qué lindo! ¡Mira la sentiente que me regaló! ¡Pero bella! Que te voy a regalar una de una por él, porque me la... ¡Mira! Ya me la quería robar ya. ¡Qué linda! Está preciosa, ¿cierto? ¡Bella! Muy, muy linda la voy a usar en esta gala de premios Exxor. ¡Bella, bella! Oye, vamos a hablar de la gala de los premios... Sí, para hacer martíbulo, porque... Están en reuniones, nosotros nos estábamos conectando. Amiga, pero yo no sabía que había reuniones. Chiquillos, 1582692, la cuenta Ruth, para que deposite, chiquillos, mira, quiero agradecer, porque somos 228 personas en un canal chiquitito, chiquitito, pero bonito, donde no se congela la gente y no se saca solamente para los eventos. ¡Dónde nos echamos los cocos! ¡Dónde nos echamos los cocos! ¡Dónde estamos a punto de que no nos echamos el reality con la hoja! ¡Pero estamos con ustedes! Me llegan a echar de reality con esta hueá, quedábamos bien negra, nos vamos con cuatrocientas loquitas cada una. No sé qué te iba a decir, saca la cuenta de las platas, después la vamos a conversar, porque yo tengo un cálculo... Es que lo que pasa es que echamos con 20, después suba 25... ¡Dónde nos echamos los cocos! ¡Ah, perdón! ¡Ya lo dijo ya! Y ahora se supone que subíamos a otro, entonces no sé desde cuánto... ¡Ya subimos otro! Se fue por voluntad propia uno, entonces no sé cómo... ¿Y ese moto va subiendo? ¿Por qué? ¿Por qué va subiendo? ¡Por avanzando! ¡Ah! Ahora las que entraron en el repechaje echaron ganando... Bueno, menos la Speed, una cantidad... La Speed parece que fue por cinco vales de trago y cinco mil pesos. ¡Pero está bien! ¡Tenemos un nuevo cómputo! ¡Para, para, para, para! ¡Para 15, 8, 20, 6, 9 y 1, 2! ¡Atención! ¡Cómo estamos hoy día! ¡Hagamos una cocotón! ¡Hagamos una cocotón! ¡Una cocotón! ¡Uy, ahora se hubiese salido tarde, pero tiene que hacer el coco! ¡Uy, ahora tiene que hacer el coco! ¡6 mil pesos! ¡Tenemos 6 mil pesos! ¡Dejate de mover tanto! ¡6 mil pesos! ¡No está temblando! ¡Oye! Vi hoy día un reel de un mudo! ¡Ya ve allá! ¡No se enojen, no se enojen! Vi un reel, y que vi mucha risa! ¿Por qué? ¿Por qué? No de un huevón que como tiktok es capaz que salga hasta fome como los muentes de colabas. Entonces iba un huevén en el avión, entonces el huevén en el avión estaba bostezando. Así bostezaba y al frente había un sordomudo y el sordomudo no escucha. Entonces vio al otro que estaba bostezando y pensó que el avión se estaba estallando. Para que vean que las ediciones existen mucho más. Para que vean que las ediciones existen mucho más. Hoy nos hemos reído, gracias por estar con nosotros. Hoy nos echamos de menos. Ustedes tienen ideas que el público online lo echamos bastante de menos. A todos los programas de la comunidad los apoyen. A nosotros en vivo, al resto después los apoyen. Oye, porque vuelven los otros programas de Paraná. Todos hoy día vuelven todos los programas de Paraná. ¿Qué pasa con el lenguaje, chiquillo? Viene la Yoy y está trabajando los domingos. ¿Estáis trabajando los domingos? Sí, pues. Y a mí me tocan turnos algunos. El Adatota está en la playa, ganando haciendo platita. Y Juan está con mucha pega con las cosas de premio de Éxodo. Pero ya en marzo se nos viene todo el invierno. Sí, yo creo que en marzo ya vuelve con fuerza. Y recordar que del lenguado duró en la temporada súper larga, casi 35 capítulos. O sea. Ahora no fue eso lo que yo escuché. Yo dije, yo escuché simplemente de que la Yoy estaba peineta. Y justo estaba trabajando los domingos. De que la Dakota se fue a la playa. Y que esta de repente quería hacer programa y después no. No. Ese fue el comentario que yo escuché. Un saludo para los chiquillos que no tienen paque. Buenas tardes. Oye. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mala! ¡Esos chistes sí que me salen buenos! ¡Eso! Bueno, está con la falsa. ¡Ay, no necesito edición! ¡Ay, no necesito edición! ¡Ay, espérate! Me duele un poco. ¡Póngan ahí! ¡Llámen a Alaska Sandra! ¡Llámen a Alaska Sandra! ¡Oh, no! No, yo creo que el programa va a volver yo creo que en marzo. Porque igual ahora en febrero como que casi la mayoría se van de vacaciones. Y hay mucho trabajo igual para las artistas, ¿cachai? Ya, vamos a tocar un tema. Dicen que soy el marzo. Amiga. Amiga ya. ¡Amiga ya! ¡Ah! ¡Amiga ya! ¡No le he prestado a ella la maleta por siete meses! ¿Y si está en qué estado? ¿Y si está en qué estado? No, fue el estado. Y la palata a una mejor te voy a invitar a comer, te voy a dar un regalo. No, no está el regalo. Igual que ella me va a comer. Tú estabas ocupada. No, no. A ver. Yo tengo aquí que nos vamos a juntar. Estábamos tomando una salvesagoneta y después otro atrasante. ¡Pero weona! ¿Cuánto te tuve que esperar? ¡Ay! ¿Cuánto te salió el polvo? Estaba en morir. ¡Te acabamos con polémica! ¡Ya! ¿Por qué vas con la Casa de las Flores? No, pero espérate. ¡No, porque tú eres parte del elenco, po! Pero yo trabajo solo los domingos. ¡Ah! ¡No seas falso! ¡No! ¡Tú eres Hotz! ¡Hotz! Es la weona anfitriona que estaba dándole ahí la bienvenida a los almuerzos. ¿Quién? Que estaba yendo bien los días domingos. ¿Cómo se llama? Es la weona de la bienvenida. ¡Hotz! ¡Hotz! ¿Cómo es? ¡Hotz! Ahí sale en el flyer. ¡Hotz! ¿Cómo se llama, hija? ¿Cómo se llama eso? ¿Como un drag? No, pues... No me dejen de weona así. Ya, no, no, sí. Pero entiendo ya. Lo que pasa es que... ¿No sabéis lo que mentira? No, me lo digo tú porque... ¡No! Si yo no... ¿Esta cree que yo llego a cocinar weona? ¡No, no! ¿Esta cree que yo llego a hacer el almuerzo? ¡Vendía café con la patrofona! ¡No, no, no! ¡Café! 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 Ustedes saben que yo no hablo inglés porque aprendí con Lucho Jara. Oye... ¡Café! ¡Café! De verdad, tú estás muy bueno el último domingo. Y de verdad, muy entretenido, muy bueno junto a la barba que estamos los domingos. Yo lo mismo es porque tenía el lunes también el mulán y por supuesto. Que después no volvieron a tener porque las cosas hay que decirlo con todo el cariño que tengo. con los cocos pero no te dijimos que yo te conozco me da radio porque igual tengo vagina en la casa de las flores mira a ver pero pero como comentarista de este programa eso yo siento que todos los locales de alguna u otra manera todos han sufrido un ejemplo mulan distintos locales sufrido de repente clausura o cierre porque porque hoy día siento que las municipalidades ni están guayando por todo pero espérate 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 tú mismo lo vives viejas hueonas que de repente porque confunden los ruidos que hay ruidos molestos ya todo un hueveo niña que al final nos dejan trabajar a la gente que es lamentable porque al final pierden de trabajar cocineros garzones cachai barman transformista todo mucha gente entonces dije dije obviamente toda la gente tiende a de repente a cuando sucede esto como a los terraros pero no piensan que detrás hay un montón de gente que está trabajando ahora yo tengo entendido que eso ya está casi solucionado porque era había un tema de más la burocracia en este país la burocracia en este país que a pesar de tener un en la municipalidad un gobierno de gobierno y todo uno podría pensar de que hay más facilidades hay más apertura hay más apoyo a la comunidad de repente las cosas se entrampan entonces no sé no sé no sé no sé qué así porque fue una esta es la rey team divino como estáis este sitio hoy día es un programa hoy día sí es un programa hola hola yo sabía que estaban grabando con esa cara hola amiguito como está usted mucho gusto van a mi casa ya sé tu marido dijo la noche bueno no sé si tenés un programa en vivo la gente me está agitando acá entonces bueno lamentablemente pasó esa situación el día justo el día lunes pero ya tengo entendido que eso ya está como ya resuelto ya pronto lo van ya se va a volver nuevamente a reabrir la casa de las flores y retoma toda su actividad y todo pero si hay que reconocer desde lo que por lo menos a mí me compete como artista que trabajó los domingos amigo lleno 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 muy feliz oye mira aquí dice roger ortega la que están ellos mi amiga que es dupla ayer la casandra dijo que la casa de las flores le quedaron debiendo 4 millones de pesos 4 millones 4 millones pero la vamos a llamar a ella no es que soy zapa no es que lo dice si pues estaba ahí está pues ayer mi amiga fue a ver lo del show pero terminemos llegaron las bolsas del jorgo llegaron las que cobran 2 mil y ya entonces ya están a punto de volver si ya están ya están yo tengo entendido mira si tú me permite puedo hacer unas consultas haganlo porque acá Luis ha llamado a muchos programas y yo también te dije a ti una vez que cuando yo tenía unos palabrazos no son para allá tú sabes te lo dije para que lo digas espérate si van recién 8 mil pesos tenemos donación que quede la caga te va a valorar que quede la caga y te vaya a ganar pero quiero llamar a la jorgo aprovechad un momento jorgo ven por favor ven tengo que hacer una pregunta preguntas varias tenemos un podcast oye si es que hay que hacer una pregunta yo ven ya estoy sin teléfono por eso no podía avisar supe que lo asaltaron por lanzar amiga tu crees que el Edu Speer lo viste? el quien? el Edu Speer un niñito que entró la que se parece a la Miquel tu crees que el es B ehhh no pero entiendo claro esta descubriendo su personaje pero yo encuentro que el chico tiene mucho carisma ya y eso no lo tiene cualquiera ya es diferente de ser carismático tener carisma es como tener ángel o no tener ángel y siento que la gorda lo tiene eso pero va en vías de... pero el Rayo Ortega dice que le debe 3500 a una edición es verdad o no? que cosa? la Rayo Ortega? ooooooooh la edición? dice que le debe 3500 mande su rueda al tiro manda Aro me hace llegar a knows Una edición Joyi Recuerda? Joyi Recuerda? ADOR al tema Joyi no seas autorreferente por favor muchas gracias Joyox 達 a Nigga necesita una consulta que no seas autorreferente no seas autorreferente Te congelamos otra vez. Ya, pregúntate. Sí, ahí voy a esperar a la casa. Llama a la casa. Llama a la casa. Vamos a decirle a ustedes que ya hemos tocado varios temas. Si hay temas por tocar. Vamos a contarles también de que... Hoy un paréntesis cortito. Ya que habíamos hablado de la Casa de las Flores. Se viene una fiesta de la Casa de las Flores que pronto... Bueno, ahí si ustedes entran al Instagram de la Casa de las Flores... Van a encontrar... ¿Y San Fernando? Sí, parece. Van a encontrar toda la información con casi gran parte del elenco de la... En la final de la Casa de las Flores. Y también la ESO, la final de la Casa de las Flores. Mira, pero porque yo hago farándula, porque son cosas que ustedes publican... Porque estudié en la Universidad de las Américas. ¿Entonces? Porque estudié en la Universidad de las Américas. No va a pegar el otro. No va, me lo hacen pico la otra. Bueno, entonces yo como muy periodista que estudié en las... En la Universidad de las Américas. Estuve averiguando las cosas que ustedes... ¡Oye, espérate! No nos va a hacer subir a entregar ninguno. Ni una wea. Esa es negativa. Le hago unos peinetas que tanta wea también. Totalmente igual me está en la cero. Que tanta que diga Ramón. Entonces, yo leí ahí que tienen la... Que con bus, que con la platita que ustedes pueden comprar por la página esa. Sí. Es de ida, sale de ahí de la Casa de las Flores. Sí. Lo lleva para allá para el piscinazo y lo traen de regreso. Sector Sur Sur. Un besito de la Bacota. Sector Sur de San Bernardo. Con piscina y todo. Con piscina y lo mínimo que el tío Lucho Chantía debería ponerse con una transferencia con este paso de comercial. Hoy incluye el traslado. Ida y regreso desde Monjitas 625 Bellas Artes. Así es. Va a estar la Isidora Ferrer dando la bienvenida, saludando, preguntando cómo están. Luego viene todo el café con sed de nuestra anfitriona Giulio Moretti. También está Madison. Está Capone de Francisco. Esa niña no me acuerdo el nombre. Está la Cata Sigler. La Cata Sigler no me acuerdo el nombre. La niña. Ah, la niña. Sí, la Miss. Y por supuesto Carolina Frey. Cuidado con los cocos de la Ayoy. Los coca guar. Coca guar. Agustina. Agustina. Pero te deja ver a la gente. Esto es 8 mil pesos. 15, 820, 669, 2. 15, 820, 669, 2. Como ese día fui a comer completo con la Yoyo. Y hoy día no voy a comer completo con la Yoyo con el molantito. ¿Qué no va a ser completo? Pero... ¿Estoy bien libre mañana? No, está bien posible. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. ¿Y si no es completo qué va a ser? No, tú no vas a comer. A mí me da ahí un completo y ya estoy en realidad un churrasco. Este es el cómputo. Y todo gracias a mis cocos. Vamos, vamos abajo. Gracias a los cocos. Vamos abajo. 8 mil pesos, chiquillos. A ver. 8 mil pesos. Gracias a la gente. Sí, gracias igual, chiquillos. Sí, gracias a la gente que aporta, que colabora. Oye, yo igual, yo estaba todo el rato de aquí, sentadita. Ah, mirando para allá. Ya, el vecino. Bueno, si me veo al vecino, oye, un vecino. Oye, el otro día al frente. Lo vi el otro día abajo. Y ya, pues se pasea, pero casi en el cotito. Y tiene un cotito, riña. Pero tiene un, el vecino, pero para mí que anda de vacaciones. El vecino anda de vacaciones. No, está bien. Está ahí, me está igualando. Permite un ratito. A ver, espérate, espérate, espérate. Mi vecino, falta un poquito. Yo, oye, no, hay hueá. Después me ando mirando para acá y piensa que soy yo hueá. Bueno, 15, 8, 20, si no me da tan nada. Llama a Cassandra. Es que el hombre piensa que el hombre piensa que la gente se nos va a ir dando la pucci. El hombre piensa que soy mujer. ¿Qué pasó con el hábito de ella? 15, 8, 20, ya me lo hago. ¿Llamando un vecito a la pucci? ¿La Cassandra no nos va a llamar para allá? El hombre está haciendo pesas. Te voy a una, machando todo el cuerpo. Y es rico. Y es rico y piensa que soy mujer. Si ustedes donan 100 mil, vamos a hacer una grabación en mi frío. Se viene el llamado con Cassandra Romanini. Y quizás también se viene un llamado a una de las queridas de... Un saludo a mi prima la colosicona. Me encanta. Ay, me encanta. Pensamos igual, amiga. Tal cual. Oye, un saludo a todas. ¿Alguien celebra algo? Buenas noches, ¿alguien celebra algo? Un saludo. Que yo no está vivo. No, así me pregunta mi ciudad Ferrer siempre. Hola, ¿alguien celebra algo? Pero ahora está muy remontado. ¿Por qué quieres pesar con ella? No, yo la quiero. A ver, no te lo he estado haciendo aquí. ¿Tú por qué eres pesada con la May? ¿Por qué? ¿Con qué May? Con May siempre le tiraba. Le tiraba para abajo a mi enamorado en los backstage. ¿Cuándo le he tirado para abajo? Solo que te dije una verdad. Nando, mándame un saludo. Un saludo a la vara, mi hijita, mi amiga ahí, que está Magani por todos lados. Y un flusa. Mira, a ver, su tito dice. Un beso a la vara. Un beso a la vara. Un beso a la vara. Con mucho respeto lo pregunto. Rodolfo, un beso, gracias. Pero a mi Rodolfo, gracias porque yo tu preferido suelto rico y yo. Muchas gracias. Mira, mira esto. Mira, lo vamos a decir. Me encanta cuando hacen preguntas con mucho respeto. Con mucho respeto. Dice, consulta con mucho respeto lo pregunto. La Yogi creo que subió una foto con un almuerzo donde salía con Bárbara Nielsen. Y gran parte de los comentarios eran sobre cómo se veía Bárbara. ¿Cómo está de salud? Está bien la Bárbara de salud. Lo que pasa es que está... Más deportista. Porque camina la vida. Está muy fitness. Está muy fitness, de verdad, chiquillo. Ella cambió mucho mi vida. Sí, está bien, está bien, chiquillo. Está bien la Bárbara. Lo que pasa es que también ustedes son unas malas rejuleadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es una mala juleada. Porque eso... Por eso todas estamos gordas y tenemos miedo a bajar de peso. Para que ustedes no nos pelen. ¿Cierto? Esta foto, yo la tengo acá. Esa foto parece... Esa foto parece como que esta fuera candidata concejal que salió a pasear a la gente de la adulta mayor. Y a la gente... A la gente de la adulta mayor. Y a esa gente rehabilitada que está en los centros de rehabilitación. Que están celebrando que una salió... Vivió. Mira, esta vieja... Así... Es del grupo... Del grupo a mayor. Los cariñositos. Esta es... Del grupo las... No nos maquillamos tan bonito ahora. Y por supuesto, acá mi amiga también. Esta es como... Mira, ahí está nuestra amiga Bárbara Nielsen. Tienen mucha fuerza. Así como apoyemos... Este es como el abuelito de la familia. Nos estamos apoyando. No me digan... No me digan malas. Porque las malas fueron estas culiadas. Porque las culiadas pudieron tomar otras fotos. Pero las culiadas son veledosas. Y se pegaron el show a Andrés con esta fea culiada. Entonces mira. Es como mirar. No se hagan aquí la amistad. Mira, yo te voy a decir la verdad. Sacamos esa foto y antes de subirla... Yo ni siquiera la subí. Se la subió la Claudia Andrea. Y tu hombre... ¡Mala la culiadas! Y esa foto quiere ir poner en el teatro con publicanza para culiar. Esa foto quiere ir para que vayan a ver la circo al quinto. La foto es como así. Es como... Mira, mira. Es la Nando cuando sale el afle en la mañana. Y yo salgo así. ¡Asustad! Así mira. Y así. Y abuelito sonría. Y ahora te sonrías. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así es la foto! ¡Estas son malas! Es que ahí se me había... Se me había apagado el... Sí, mi amorcito. Pero no me... ¿Qué me voy a sentir? Yo soy tu amigo. Yo lo considero. Lo que pasa es que el filtro ahí ya se me había acabado, güey. Amiga, tírame la botella con agua. Ajá. No lo vamos a lanzar. No, yo no. Vamos a tomar leche y con esto nos quedamos dormidos. Oye, oye, yogur, leche, todo. Bueno, entonces las malas cuñadas fueron estas con la foto. No, si todas se estuvieron de acuerdo. Ya, nos vio la foto. Las vamos a mochar de nuevo. Pero ¿por qué no van a afunar? No, si estoy... No sé la cosa. Si estamos con la yoya de mano. Mira, yo soy amiga de todas. Ahí está. La abuelita del centro de madre, los cariñositos. Esta es contigo me aprendo a paquillar. Es una foto familiar, güey. Esta es la candidata, esta es la tía que hizo el asado. Y por supuesto, aquí está el abuelito, que ya tiene 99 años. Está a punto de tirar la chalupa. Ahí está. Dijo la obra. No me digan mala. Yo represento... Porque ustedes las que se están riendo son ustedes. Yo represento la opinión de ustedes, su sapaculia, y después se hacen la santa y se hacen la de cristal. Ay, qué malanalando. Cómo se burla de... Y se han burlado de mí siempre si yo salgo así a chapar de la... ¿Y cómo? ¿Cómo era? ¿Y cómo era? Ay, 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 ay. Así, mirá. Tócame la mano así. Está como así, como así. Hacía la foto. Pero huevona. Oye, Dios me ha hecho reír. Espérate. Pero para toda la gente le quiero decir que es mi amiga Bárbara Nilsen está súper bien. Nada que decir. Está bien. Mi amiga ahora está más fitness, como dijo la otra. Está más placa. No, pero sí, es verdad. Está bien. Sí, sí, está bien. Está bien. Decidió bajar de peso igual que New Man, como muchas personas. Y otras subimos de peso. Lamentablemente así en la vida. Y... Voy a hacer una llamada. Ya, ahora viene a cagar. Voy a hacer una llamada. Ay, pero como... A la mano, como tu general. Voy a hacer una llamada. No, 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 no. Y voy a tomar una cerveza aquí. Depositen ustedes 15, 8, 20, 6, 9, 2. No sean cagazos, zapas que reculeas con nosotras. Depositen 15, 8, 20, 6, 9, 2. A tu amiga. No, debe estar en... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Llamando parece que esta peineta... Llamando a la otra que es más interesante que quieran a cagar con Nando para que sube. Mira, ya estamos dos centros. Aló. ¿Sí? Buenas noches. Sí, buenas noches. No te hagáis la peineta. ¿Y con quién hablo? Sí, con Nando Ruiz. Te estoy llamando al Teatro Gopolicán. Ah, está asustado. Sí, pues estamos asustados Porque queremos tener Teatro Gospolicam Tenemos una final de un concurso Ah, pero que estoy Tengo la agenda tan ocupada Que le estoy diciendo Que no al alcaje Para que no la llame Porque mi amiga está ocupada Yo estoy tan ocupada Tengo tantos eventos Estamos hablando Con la señora Del centro de Madrid Las cariñositas Claudia Andrea Alias La Nueva Peineta No, no, no Del centro de Madrid No, de Fundación Hogar La Tercera Edad Eso Oye, ¿por qué subiste? Porque la Yogi Te está culpando a ti De subir esa foto Donde la Bárbara Sale en mal estado Como que recién Se estaba rehabilitando ¿Qué pasó? Cuéntame la verdad ¿Por qué la subiste? No, pues la foto Yo la subí Porque nos juntamos Donde la Yogi Y me encantó El enenco Que hicimos Y que se subí Para que supieran Que ya estábamos Ya en el espacio Para la playa Ya, pero ¿Por qué la subiste Con esa intención De perjudicar A la Bárbara Nielsen Que parece abuelito Que es a punto De tirar la charla? Ah, no Es que yo no la conocía La Bárbara Pero Yo no la he llenado Es raro Claudia, Andrea Claudia Es verdad que ahora Estás haciendo Claudia Ahora es verdad Que tú estás haciendo Fundación Pajaritas No, es que lo que pasa Es que las pajaritas Las cerré Desde que metí Al reality Y ahora No pienso abrirla Porque como me voy Con la Yogi Después de la Yogi Me salió un concerto Para Estados Unidos Por un año Toma Si vos estás recibiendo Nana ahí en Estados Unidos Oye Y bien paga Y bien paga eso Oye ya Te mandamos un beso Vieja Y no seas mala Con la Bárbara Y como tenís tanta plata 15, 8, 20, 6, 9, 2 Ahora Es tu momento De ayudar a la Yogi Porque se está comprando Un calzón Para que no se le vean Los cocos ¿Ya? Pajarita migratoria No soy tan estupenda Déjame negra 15, 8, 20, 6, 9, 2 Pura risa Yo amiga Te quiero Llama a la casandra Llama a la casandra Espérate Voy a ver la cuenta ¿Viste? Ya, ve la cuenta Yo le puse a la gente La verdad ahí Que Claudia y Andrea Fuera mala La gente dice Pongan la foto de nuevo Ya, pongo la foto de nuevo La gente diga ¿A qué familia se parece? No, bueno Ya ponemos el family Esta es una familia Constituida Constituida Mira Son los cacás No me colapsan Ahí está Ahí está Ahí está la abuelita De los cariñositos De la fundación pajarita Que está cerrada Ahí está contigo Aprento Hola amiga ¿Cómo estáis? Hola amiga ¿Cómo estáis? Bien ¿Y tú? Bien Oye ¿Dónde estáis ahora? ¿Cómo? ¿Dónde estáis? En mi casa ¿Por qué? Oye Es que estáis saliendo en vivo En Guatón Parrillero Con Hernando Que quiere la gente Hablar contigo Porque toda la gente Está preocupada Por la foto Que subió la Claudia y Andrea Toda la gente Preocupada por tu foto Espera ¿Qué foto? La foto que tú aparecías Hola amiga La foto que tú aparecías Abuelito así Abuelita Como que te están sacando A pasear Entonces la gente pensó Y por eso te estamos llamando Porque dice En vivo Estás en vivo en el programa Con más rating Que el backstage del acero Dime Sí Guatón Parrillero Ay Perdona amiga Que te estemos interrumpiendo Te llamamos por lo siguiente Porque la Claudia y Andrea Subió una foto De que tú pareces Abuelito de 99 años Como que lo están sacando A pasear Ahí estoy viendo Ya Ya La foto que se tomaron En la casa La Yuyu Donde le llenó Las tripas a ustedes Ah Cuando estamos En la reunión De trabajo De desayuno Sí Sí Ya 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 Entonces tú pareces Abuelito de 99 años Ahí a punto Y la gente se preocupó De salud Entonces La Yuyu dijo La mala que subió La foto fue la Claudia Llamamos a la Claudia Dijo yo Esa niñita No la conocían En pelea de gato La conocí ahí Entonces yo la subí Eso fue de hijo Entonces ahora te estamos Llamando a ti Porque la gente Se preocupó Estoy hablando Entonces Todas subimos las fotos Le pasa que yo Tengo 99 Tengo 199 años Porque la cara Es un gato Por eso Pero está ahí sana Porque la gente Quiere saber eso O sea Bien A ver Primero La persona que quiera Saber si estoy bien o mal Debería llamarme Y debería ser una No 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 Porque hay gente Que no le importe Yo Pero para que la gente Esté tranquila Esté clara Estoy muy bien Estoy pasando Por el mejor momento De mi vida Estoy con Pegas Estoy con Pegas Estoy con Tato Estoy con un proyecto Gigante para el mes de febrero Tengo mi torneo El stand-up comedy Y Finalmente Hoy día Es como Mira hay una persona Que se enojo Si menos que Me molesta Que la gente Saque Saque conclusiones Que no son Pero por algo Te estoy llamando Por prima Que también se preocupen De la salud De otras personas También Del resto de las personas De ellos mismos Si Hay que quitarse Hay que amarse Hay que Hay que Antes de criticar Es mejor preguntar Y agradezco Que lo pregunte Hernando Porque hoy día Estoy mejor que nunca Eso muy bien Ahora voy a llamar A la pola Que hace live Mirando para el techo No por eso no Bárbara Yo te lo agradezco Te mando un beso Gracias por contestar Que es bueno Que te vaya bien Estupendo Porque te lo dije Ya Oye Quiero hacerte una pregunta ¿Le prestaste plata A la Parson? ¿Cómo? ¿Tú le prestaste Plata a la Parson? Si yo tengo un tema Con la Parson O no Ok Muchas gracias amiga Igual te quiero Gracias por tu honestidad Quiere decir Que también Se la cagó la Parson Bueno Eh Cassandra Pongan gente Llámen a Cassandra Llámen a Cassandra Oye Hemos tenido Un programa polémica ¿Con cuánta gente Tenemos en estos momentos? Dos sesenta Pero ahora Se viene el llamado A Cassandra Romanini Ya vamos a echar La última foto Porque le está mostrando A la gente Mira Si la quieren saber Cómo está ella Llámenla a ella Ahí está Nuestro abuelito Noventa y nueve años Que está acabo de pescar Ah A Paciel Llámenle a Cassandra Vete la última Ñañañaña Bueno Un saludo a mi amiga Pola Que va a estar de regreso Ahora está Hagámoslo menos que la Pola Espera Te falto abajo Fue los días Mi Cholito Pero por qué Ascente de la Semplazón Porque ella hace Una hora Una hora Así Y nos habla Nos habla mi amiga Y yo estaba Chapa Mirándola Y editó el programa Pero ella está bien Esta estaba chapa Y dije Mi amiga está ahí bien ¿O sé? Hoy día estamos muy exodo Los homenajes Se dan en vida Los homenajes Se dan en vida ¡Añañañañañañaína! Los homenajes Se dan en vida Empanada Empanada Los homenajes Porque nosotros Valemos Pecas Vamos a decir a gente de opositor alguna wea que va a estar quemándome con toda la gente por una cagada y clara. Pero esta gente de ustedes se quedan con nosotros porque somos malas. ¡Malas! Y voy a ser tan malas que voy a hacer el programa hasta la una de la mañana para ganarle todo el rente a la otra. ¡Subimos al público! Gracias público. Tenemos once mil pesos. Gracias por la donación. Llámame a la casandra. Si llegamos a 21, llámame a la casandra. 15, 8, 20. Yo sé que podemos llegar. Yo sé que podemos llegar. Hoy día es un programa de maranches. Un programa de peinetazos. Antes de que ustedes vayan a donar, 15, 8, 20, 6, 9, 2. ¿Qué se viene del Quisco? ¿Cuál es tu nuevo proyecto? ¿Quién maneja? ¿Es tuyo el circo o el circo del plátano? ¿Estás gorda, po hija? ¿En los años? Cuéntame. ¿Qué pasa con el Quisco? No, no, no. Con el plátano no... ¿De qué le decís? Nada. El circo... Hay otra productora... Hay otra producción, pero... El Víctor está... El plátano está en Concepción. Está en otros proyectos. Además, está con circo tradicional ahora en la actualidad. Y tengo entendido por lo que él me comentó hace muy poquito. Porque igual hemos estado conversando. Va ahora en febrero a hacer algo con transformismo también. Pero en Concepción. En Concepción. Donde está instalado él allá. Ya, entonces porque yo... Yo me dejo guiar por lo que dice. Porque estudiarás america. Vamos a llevar a la casandra. Un homenaje en vida a Juan Arellana. Ya, pues. Ya, pues. Yo, sí. Un homenaje en vida... Un homenaje en vida a Juan Arellana. Porque los homenajes son en vida. Porque los homenajes son en vida. Porque los homenajes son en vida. Ya, que verdad, tío. Ya, ya, ya. Uno, dos, tres. Juan... Oye, el Juan nos va a acabar. Hagamos tres homenajes en Dios, ya. Primero, la puta. Pola. El Juan. El Juan. Ya, ya. Pola. Vamos a hacer tres homenajes en este momento. Para mi amiga Pola. Para la Bárbara. El Juan. El Juan. El Juan. Ya. Porque los homenajes se dan en vida. Muy buena. Premios canal Nando Ruiz. Éxodo. 2024. Ya. Espera, déjame ponerme. Ya, espérate. El primer homenaje es para nuestra amiga Pola. Bárbara Nitzel. Ay, ña, 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 ña. Y el tercer homenaje es para nuestro amigo Juan. ¡Pfff! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ah, qué loco! ¡Jajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Nos eres el señor de deslenguado! ¡Jajajaja! 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 Yo lo isabri para que pelees aquí conmigo 4 personas ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Dracota también es un espacio en mi programa para ser un día! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Esto fue amor! ¡Lo me olvidé por 20.000! Y un homenaje para Maca Cono también Homenaje Macanero Cono ¿Adivina el personaje? ¿Les gustaría un especial adivina el personaje? Homenaje a la casada entre Román y mi pajuela Un homenaje al Speer ¡Dos votos! ¡Dos votos! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¿Qué dice? ¡Esto no estaba programado! ¡Fue sin que le hagan un homenaje al Cogona Yoyi! ¡Ay si! ¡Por el Cogona Yoyi me merecen Cogos! ¡Como! ¡Oye! ¡Gracias por la audiencia! ¡Gracias por la audiencia! ¡Necesito saber qué es pegarse un peinetazo! ¡Inconsecuente! ¡Una quebrada! Así como algo ¡Ay! Yo estuve ahí, estuvo lleno porque estaba yo Entonces eso es como un peinetazo como ejemplo Yo estaba de hot y se lleno porque estaba yo ¿Cierto? ¡Sí! ¡Es peinetazo! Es como cuando algunas dicen que gracias a ella aumenta el rating ¡Tal cual! ¡Tal cual! ¡Es un peinetazo! Bueno, entonces ¡César! ¡Que dice ahora! Que es como usted que dice que sin ella no se hace con la farátula porque ella ya está en las compuchas ¡Estupada! ¡Te tocó tu peinetazo también, amigo! ¡Sí! ¡Quiero hacer un homenaje! Lo voy a hacer antes de que termine el programa ¡Pero ya van a Cassandra! ¡Ya! ¡Pero espérate! Quiero decir a la gente lo siguen 15820 Fernando ¡Hacen un homenaje tu amigo a Claudio! ¡Jajajaja! ¡Es que me sigo! ¡Ah! ¡Yoji me avisa que ya no vas a Peñalolet! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Espérate! Es que el Snoopy me dice Yoji me avisa que ya no vas más a Peñalolet ¿A qué Peñalolet? ¡Al pap de la bárbara! ¡Ah! ¡Nunca! ¡La buena me llevo una vez nomás y no me ha llevado más! ¡No es que yo no! ¡Soy muy cara! ¡Ja! ¡Peinetazo! ¡Peinetazo! ¡Ya! ¡Pero espérame! ¡Déjame ver el cómputo como está! 1582692 Ponlo ahí, pues, maricón Ya, yo les pongo Así se lo saben de menos La gente que se lo sabe ¡Puedes ponerlo! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡De verdad! ¡Gracias al público! ¡Perdoras de puro peinetazo! ¡Por favor! ¡Llaman acá! ¡Mira! Eso quería decir De verdad lo he pasado muy bien y lo echaba de menos Sabes que echaba de menos el contacto con la gente ¡Has tenido una mena que envía el coco! ¡Imagínate! Vuelvo y mostrando los cocos ¡Vision escrí brother! Jij Táx! Taquist Mira beam Tocamelo ¡Oi! ¡Mira! Venia la mierda pero ve la tenía quehey ¡Ay pero no me olvido! Tocamelo ¿Por qué? ¿Homenaje a la polémica? No, obviamente que me amenazó, dijo que me iba a pegar a mi departamento, al trabajo, porque la OMA contó en un programa que no estaba programado, dijo que la ministra le pagó a ella para tener sexo con ella y que la ministra le pidió que la OMA la veara. Y el homenaje para la ministra es... Le piste un amarillo con espuma. Ese es el homenaje para la ministra. Dijo la ministra. No, saludito a la ministra. ¡Ajá, qué falsa la Dani! ¿Es la madre artística? No, y el día domingo estuvo en las flores, estuvo de público. ¿Ah, estuvo? Sí, fue de público. ¡Ah, mira qué bien! Estamos igual, 11. A la Cassandra que van a hacer la 11. No hay plata. Ya, la última. 15, 8, 20, 6, 9, 2. Por favor, alguien que sea lo que contiene el look. Sí, tío, la Cassandra no va a contestar hasta que esta la amenaza por teléfono. No, ahora quiero decir que para que no digan las colas que nos quedamos con alguna copucha, tocamos esto. Ya, hay una discusión. ¿Qué pasa realmente? Ahora, vamos a hablar de la Botota. La Botota se dice que va a entrar, ya tiene todo listo para entrar en un nuevo reality de Canal 13. El Tierra de la Blandón. Así es. Ya está. Es un nuevo reality. ¿Yorko? No, no puede decir nada. Ah, no puede ya. Pero él me contó. Ya. Mentira, mentira, mentira. No, se filtró en... Pero él no contó. No, 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 no. Entonces... No. Estamos vetados. Vimos la botota. El 15, 8, 20, 6, 6... Mira, voy a decir así, mira. 15, 8, 20, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6. Cristen, así es una sonrisita Pepsoden. Por supuesto, ya no pueden hacer la donación. Ya lo saben banco, estado. y entonces la botota ya estaría conversando para entrar según las portales de noticias y orgo tv por la amiga que tiene en común con la otra creo que la botota igual ha dado luces un poco de que se vienen proyectos como una persona de miami dijo la semana cuando estaba con la obra que me va a donar que es pablo y usted nunca hizo el depósito entonces pablo lo digo por paypal que me anunció en miami la otra vez me depositó 80 dólares y entonces mira primero la platita y yo hago la falsa también el que deposite 5 lo quita se hace 5 homenajes 5 homenajes al tiro ya quita el homenaje voy a negociar a uno mejor no lo negocio porque yo estoy homenajeando a mi amiga chichi legrán yo siempre veo ese vídeo y me cago de la risa cuando la chichi legrán no se sienta y se va de espalda hueones en el asiento se cae pero espalda al loro huevo que la chichi oye 278 agradece por supuesto porque ahora el canal play más de mi hijo y el moreno se llama canal chichi legrán porque ahora es el rostro que tiene chichi legrán que lo ha hecho súper bien porque por lo menos nuestra amiga chichi no estafa a la gente y quiero mandarle un saludo a mi amiga por el esparso por esos ricos almuerzos que está vendiendo allá en el cementerio en valparaíso un besito que le vaya muy bien su buen emprendimiento punte platita y así le paga a la gente que le debe un beso para ti amigas bueno un homenaje a la parson 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 préstame 60.000 te lo devuelvo mañana que tengo problemas con el banco no te lo puedo devolver abriendo algún departamento ya oye oye mira 11.000 estamos pegados a 11.000 ya por más deposita las 5 lucas ya hemos hablado de la botota también lo que hace maldiculo por vos perra culia por 11 lucas por mil ahora quiero saber esta molesta la botota? con ohrman si? que paso entre la ohrman ay eso yo no se te juro que ese chisme si no supe que la botota fue las opiniones invertidas son de quienes las dicen las vayas y decir vos por supuesto pero también esto es dicen quizás al parecer y de muy buena fuente del mismo local del local de unos trabajadores de unos trabajadores del local mira 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 te transfirieron para que caiga el show para que caiga el show me gusta el claudio jiménez entonces dicen de que una persona le pegó una calletada a la botota a la botota? en el mulal quien? porque estaba hablando mal de otra transformista será verdad? querida botota usted sabe que usted puede llamarme como llamó esa vez cuando la otra la estaba pelando las opiniones así dijeron las opiniones invertidas las opiniones invertidas en este programa en el canal Nando Ruiz TV son exclusivamente responsables de quien? de mismo Nando Ruiz pero cuando usted dice quizás al parecer tal vez o al parecer o al parecer o al parecer así dijeron bueno también vamos a los cortitos de cagüines como hace la Dani se dice que en contramano mira la otra se robaron una maleta otra vez con toda la ropa que el dueño con muy buena disposición tenía para prestarle alguna mal vestida no de brochas alguna que necesite ropa me entendí? entonces el dueño fue a Estados Unidos trajo ropa vestuario me entiende? una maleta hay que decirle que Alejandro mantiene un closet un closet de vestuarios que son de contramano esta comucha no lo sabían los otros me quieren dejar negra mi amor somos tres personas no cinco aquí yo hablo de todos los locales hasta del mío porque si no va gente yo lo reconozco porque no reconocen los cuantos hacen programas en otros locales que no va gente que me quieren hacer la competencia el domingo y que fueron cuatro personas listo ah? y para ponerse a los flyers hay que ser artista entiendanlo espérame que estoy enojada uy eso déjala 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 para hacer para salir a los flyers hay que ser artista ya? hay que ser artista y es más voy a abrir los días lunes de pura manera que soy con la Gio y la Bárbara en el Farinelli para hacer la noche hot para que no estén congeladas para que no estén congeladas ahora sí soy el PAS más pobre que el gran ministro ¿por qué me copian la idea? ¿por qué bajan los precios si ganan plata? si tienen las mejores chanformitas ¿por qué bajan los precios si eso me queda pique? ¡soy pobre! ¡mira carne! ¿querían eso? ya lo dije ¿le puedo dar un yogur? no, le diste che te pueden escapar de que explote huevona pero que oye que era en shock que era en shock amiga renunciamos volvamos a hacer lengua ¡la gente! ¡juan llámanos! ¡juan! ¡por culpa tuya estamos aquí! ¡juan! ¡huan! nosotros hacemos ni un homenaje más ¡qué homenaje queremos ser de nuevo tib ¡Sí! ¡Queremos ser rotos! ¡Ahora yo no dije qué local! ¡Pero lo dije! ¡Lo dije! ¿Lo dije qué? ¡Abrantando la casanca Romanini! ¡Sí! ¡Pero tuvo lleno en contramano! ¡No como otras artistas que tuvieron que hacer dos por uno la otra vez en la impresa! ¡Ah! ¡Dos por uno hicieron! ¡Pero sí! ¡Fue así! ¡Qué día que me pusieron así conas! ¡Nadie se quema el potito! ¡Nadie se moja el potito en la farándula más que dando ruiz! ¡Porque soy el rey de la farándula y eso le molesta! ¿Desde cuándo estáis hablando bien vos de esa discoteca cuando la hay pelado tanto? ¡Y ahora no te mojáis el poto! ¡A ti te lo digo! ¿Te compraron o no pensás que vayas a volver a hacer la edición allá? ¡Te lo estoy diciendo! ¡Eres falsa! ¿Cómo que no sabés que la Ocho volvió al reality? ¡Te metiste por la raja el canillo de la gente! ¡Que misma esta Ocho dijo que te limpiaste la imagen! ¡No te importó el cariño de la gente! ¡Dije que no querés participar en la weá! ¡Hablaste que pagaban 20 lucas pero terminaste participando igual en la weá! ¡Entonces! ¡No seas inconsecuente! ¡Hablaste! ¡Ah! ¡La casanta Romanine y el no los jueves! ¡Cura y todas! ¡Pero vos chatozo! ¡Uy! ¡Se hace cargar! ¡Ya! ¡Uy! ¡Dije de más! ¡Ya! ¡Las polas mijitas como tiene una pata! ¡Ah! ¡Sí! ¡Que bueno! ¡No! Voy a ganar a Sancha ahora ¿Cuánta gente tenemos? ¡288! ¡288 personas ustedes no lo van a tener! ¡Me criticaron tanto que soy ordinaria! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me quiero mojar el poto hoy día porque estoy enco enojada! ¡Ya! ¡Regio! ¡Y me voy a ganar porque estoy en mi canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ti! ¡Que criticaste! ¡A ti que criticaste! ¡A ti que criticaste! ¡Que es de ordinario las promociones! ¡Que es de ordinario hacer karaoke! ¡Esto es una conferencia! ¡Pira! ¡Esto es conferencia de prensa! ¡Conferencia de prensa! ¡Conferencia de prensa! ¡Que termina es lo mismo! ¡A ti! ¡Que trae el concho a las corrupciones! ¡Está es lo mismo! ¡Le pasan las pizzas a los carabineros para que no las denuncien! ¡Yo juego limpio, señores! ¡Yo no compro a los carabineros! ¡No les compro comida con pizzas, señores! ¡Si son tan estupendas! ¡Ambar Dailer! ¡Si tenís tanto trabajo en la Casa de las Flores! ¡En el Mulán! ¿Para qué me llamáis pidiendo trabajo, Ambar Dailer? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tenís cara de funar a un dueño local y después de decir aquí volviera a crecer las flores? ¡Falsa! ¡Ya! Amiga, cálmate, amiga! ¡No porque estoy aburrido! ¡Toda esta gente que es falsa, weón! ¡Peineca! ¡No importa un pico, de verdad! ¿Pico? ¿Dónde hay pico? ¿Dónde hay pico? ¡Ambar Dailer! ¡Te estoy dando pantalla! ¡Habláis tanto de mi agrupación! ¡La misma agrupación que te apoyó! ¡Cree una agrupación! ¡Cree una agrupación! ¡Cree una agrupación! ¿Por qué no llegaste a la web de la diversidad? ¡Pues irresponsable porque te lanzaste! ¡Hablaste tanto de holding diva y terminaste pidiendo pega y te fuiste por 5 lucas más! ¡Porque soy la menos paga en el mural! ¡Las cosas hay que decirlas! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Entonces no me llamís pidiendo trabajo! ¡Si aquí, si somos un local pobre, no me llamís pidiendo trabajo! ¡Y si yo soy un mal administrado, no me comien la idea! ¡No ganan tanta plata! ¡Pero están desesperados! ¡No pueden darse cuenta que con una transformista yo tengo 6 mesas! ¡Y tienen 2 consagradas de gozar un rey! ¡Y 3, 4 personas! ¡Con eso lo digo todo! ¡Terminó mi conferencia! Amiga, mira, me traigo agüita Oye, pero hagamos un homenaje ¡Hagamos un homenaje! ¡Hagamos un homenaje! ¡Ya! ¡Ya, lo homenaje, la cola! ¡Ahora la Bárbara! ¡Ahora Juan! ¡Ahora la vaca! ¡A la vaca! ¡Empanada, empanada, empanada! ¡La coquita! ¡Empanada, la coquita! ¡La coquita! ¡A la ministra! ¡A la more Sparso, un préstamo! Pantil Beona ¡Una homenaje a mi amiga Yorgo! Estamos como en Tik Tok ¡Una heladito, una heladito! ¡Un heladito, una maraja! ¡Un heladito! ¡Una maraja, una maraja! ¡Chocla, Chocla, Chocla, Chocla! ¡Corazon, Corazon, Corazon! ¿Se ven vosotros que hacemos eso? Oye, espérate, a ver Hemos sido testigos y hemos sido también, hemos sido testigos y hemos estado aquí escuchando tus descargos. Espero que haya valido la isla, yo creo que la gente se puso ahí porque después de todas las declaraciones que has dado, yo creo que mínimo por lo menos unas luquitas más. Y no me puede ver porque cada una caemos todas. ¿Qué nos puede ver? Voy a venir a poner esta abogada, está poseída. Lájalo, lájalo. ¿Por qué no reconocen que en los concursos ahí no funcionan, estáis pelando los otros concursos, ahí tampoco echaba gente. Tenía 15 participantes, 20 no echaba gente. Hablaba ahí del concurso del domingo, de Achavilla y Patúa, pero llena. Llena. ¿De quién estáis hablando? Y yo a mis transformistas, a mis participantes, después los seguimos invitando a trabajar. La quitamos, sigue trabajando con nosotros. Felicitaciones porque ganó Persegui. La felicitamos. La Aniela Rocher sigue trabajando en el Hotel Diva. ¿Y dónde están las que ganaron los concursos de ustedes? Aniela Mochila. La Valentina Rocher, pero la cordero chavilla. ¡Siguen! Es para el calcio. ¿Querían que yo fuera a su icona? Sí. Para hablar de show hay que ser director artístico, ser artista. Cuando tú haces farándula, tienes que conocer a los artistas. No puedes preguntarte... Tienes que ver el programa. No, no la conozco. No, pero está artista. ¿Ah, sí? ¡No! Si tú encuentras fome a otros artistas, son porque la gente que te rodea te dice que esas artistas son así y tú las has visto, pero también date cuenta que tus artistas también son fome en un momento y que tampoco insulten a tu público. Ya la gente te está pidiendo, por favor, el comunicado con Casandro Mani. Y depositó a la gente a huevonao. Te me dieron 5 lucas. Ya va. Dijo un balé. Ya va. Ya va. Ya va. Lo dijo bien, ¿ah? Sí. Pero ya va. ¿Querían escándalo? ¿Cuánta gente tengo? Sí. 272 personas. 272 frente a 2 programas que tiene 60 personas. ¿Con cuántos seguidores? ¿Con cuántos seguidores? Con un saludo y después de esto se van a ganar Femmes. Es así porque mi amigo, la guatona culiana, la deja. ¿Que no me compartiste, fray, el domingo? Pero bueno. ¿Que no me lo compartiste? Pero bueno. Pero somos tíos guatones, igual te amo. Vamos a compartirla. Oye, amiga, ¿qué haces? No, no fui yo. Fue esta poca hueona amiga. No, no, no. La impetuosa. Yo ni siquiera he comido para tirarme pego. Ay, mira, que se ha parado y se ha sentado y se ha ido tú. Oye, mira, voy a llegar de esto que me regaló el Edo Spears. Ay, qué rico. Es de la Britney y me lo regaló. A ver. ¿Qué fue? A ver. ¡Nuevo cómputo! ¡Qué rico! ¡Una mierda! Qué rico, qué rico. Vámonos, chiquillos. Gracias. Veinte y un mil pesos. Ya. Ya se llama la casa. Veinte y un mil pesos. Mira, y con las cinco lo que has perdonado, llávala. Treinta al buscar más allá. No, no, llávala. Todo para el lado. Oye, no. La gente, gracias a la gente que ha estado, que lo ha pasado bien por lo que me he dado cuenta. Sí, la idea. De verdad. Y bueno, y yo igual, yo creo que el Dani igual comparte, el Nando. Felices de estar nuevamente aquí. Bueno, yo sé. ¡Ay, la está llamando ya! Ay, ya. Ya esperemos aquí esta parte. Esto va a estar buena. Pone la mano. No hay más domingo que se lo voy a contar. Bueno, después de que... ¡Que andas malas! Me encanta. Shhh. Ya la llamó. La vean que le dijo, no le contesté al Nando. Aló. Nando Ruiz. ¿Estáis ocupada? No, no, ya. Ya, amiga. Estamos en exclusiva para Guatón Parrillero. 300 personas. ¿Me entiendes? Con 300 personas que no están viendo. Ya, ¿y por cuánto sería todo eso? Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien para que sigamos los domingos, un día más después de la semana. 15, 8, 20, 6, 6, 22. ¿Ah? ¿Qué diablos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con ustedes aprendí, pues vea, culiás. Te estoy llamando para defenderte, porque, dicen que tú tiraste un vaso de trago en un pub cuando trabajabais en otro local. ¿Qué pasó con Amigui Rivales? Perfecto, amiga Segundo, ¿qué pasó con Amigui Rivales? Porque se especulan muchas cosas Viste el adelanto del backstage Donde dicen, le preguntan ahí Bueno, dice Alvarito Le preguntan a la chiquilla Lo que pasa es que Alvarito Podría ser la persona que se podría maquillar Porque Alvarito es la persona que pregunta Y hace toda esta telaraña El que teje Y hurde todas estas facultades De la gente que no tiene noción De poder expresar Su palabra Porque todo es maquinado Todo está maqueteado Por Alvarito Que es la persona que es administrador El hueón del lunar en el cuello El hueón que te pasa la plata Cuando vos te quiero operar Acá y en Lima ¿Cachai? A eso me refiero Que es el títere Que está detrás de todo esto Pero yo No participo con todo eso Porque a mí Yo he tenido un trato con Marco Antonio ¿Cachai? Entonces Pero Marco Antonio Ya, pero tomaron la decisión Y tú no sigues ¿Te lo comunicaron? ¿O fue algo Que te enteraste por la prensa? No Yo me enteré simplemente Porque obviamente Una se entera Porque una diabla Una diabla Y el día de la pelea De todo el asunto Uno se va dando cuenta Que al final De todo Uno tiene amigas En ese ambiente Pero tienes amigas Ni siquiera compañeras Porque ni siquiera sabes Manejar Algo Nada Simplemente se compagula Y a mí Me da lo mismo Porque a mí me pagaron Me salvaron De pagar el arriendo De no prostituirme tanto Me servieron muchas cosas De verdad Ahora ¿Tú crees ¿Tú crees De que en una parte Hay gente Que también fue alcohólica Que también gritaba En los camarines Todas Porque todas Hemos estado curadas Borrachas Ahora por las pastillas Algunas no beben Por sus pastillas Por cuidarse su Su CD4 Mucha gente no lo hace Pero no es mi No es mi caso Además tampoco El que Escopeta a mí me apremia O me dice Ay, me dale O un incentivo No, fíjate Mientras el copete Se regale Y no se lo ha de gastar Ni uno Perfecto Sí, yo tengo que decirlo Anoche por ejemplo En Farinelli Se le regaló Cinco chivas Por supuesto De un cliente Y también clientes Dijeron Y lo digo con todo así Porque yo también Le digo las cosas A la Cassandra Como son Como tiene que ser Ah, como tiene que ser Porque eso hace Un director artístico De decir Y yo le dije a Cassandra Los clientes se fueron Y dijeron Bueno, no es lo que se dio Y lo que dicen Porque realmente Vi un show Donde me reí ¿Me entendí? Convienes el celular Que no se escucha ¿Cómo? Más te pongo el celular Donde yo me reí Y todo Y bueno Y tienen otra expectativa Y cosas buenas Que eso queríamos decir Y aclarar ¿Algo más que decir, Cassandra? ¿Tiene alguna autocrítica en realidad? No, no, mira Sabes lo que pasa Que mucha gente Se lleva la primera impresión De algo Que no es todo En el contexto Porque si tú Te puedes fijar bien Siempre está maquillado Por alguien Detrás Que nunca ha dado la cara Ni siquiera para recibir un premio Que es Alvarito Que ni siquiera Más el apellido Díganse Pero Porque nadie se lo sabe Al final El niño Resiste a ver De todos los quinteres Porque puede haber Administrador Puede haber Puede haber Una presentadora Puede haber La buena noticia En el baby stage Pero al final Todo lo más tenía Ese personaje ¿Pero qué es eso? Pregúntale si tiene Alguna autocrítica Ha sido así Siempre de los años Y yo sé muy bien Que no soy la más querida por él Así es que Dilo Siempre Uno tiene que aprovechar El momento De su De su De su vida Para poder trabajar Porque yo venía De la Casa de las Flores Y tampoco me han pagado Los cuatro o ocho millones De pesos que me deben Entonces ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede uno Seguir trabajando Simplemente Cooperando Y haciendo Partícipe De algo que a lo mejor Tú no eres La persona que quieres Hacer eso Bueno yo también Sí Yo Yo Bueno Entonces En Fausto Tu agradecimientos Son para quién Para Marco Antonio Para Marco Antonio Por supuesto Y Murillo Y Murillo Hace una grada Trabajar con ella Que creyeron en mí Yo me fui a ofrecer Yo acabo de comentar De que también Tú tuviste Contramano lleno De que no tuviste Que hacer dos por uno Sino que llenaste Contramano De que te ha ido muy bien Las tres semanas En Farinelli Los domingos Que hemos estado Con las ventas Entonces Hay gente Hay gente que te ha querido Tú has sentido Que hay gente Que igual Se ha aprovechado Quererte ensuciar Como un poco La imagen De quizás Claro Todas somos buenas Para el copete Para lanzarnos Lo que pasa Lo que pasa es que Tú en esta vida Siempre tienes Las dos caras De la moneda Lo que pasa es que De una u otra forma Igual te ayudan Porque si te quieren hundir Al contrario Corazón de mi vida Supello Que soporten Porque jamás Nunca van a llegar A ser lo que uno Puede llegar a ser A pesar de tantos años A pesar de tantas cosas De tantas dificultades De tantas estupideces Que una dice que sí Uno tiene que decir En ese momento Yo me sigo Manteniendo viva Demasiado Me mantengo regia Y puedo cobrar Lo que quiero cobrar Y tú fuiste Animadora Anfitriona De Nacho Discoté por año Eres una artista Consagrada Eres Bueno Y sin duda El día de hoy Hay dos caras Las que dicen De que quizás Las que se mofan Y han hecho un festín De esto Pero también Otra realidad De llenaste el contramano Que puede ser un pub De la competencia mía Que al ministro Farinelli Pero también Te ha ido muy bien sola En Farinelli Entonces Exactamente Hay dos realidades Y Yo refiero No hay necesidad De tener una cámara Y tener a un weón Que te esté manteniendo atrás O hacer un show sola Y con la atractividad Y el respiro Que pueden ver Todas las semanas Sí Están funcionando local Pero sí Manteniendo seis O Sí Siete mesas Siete mesas Ahora Tienes tu programa Que es ¿Cómo se llama tu programa? Que está por Farándula Gay Son podcast Que lo tengo Junto a Claudito Reyes Y también con Oscar Ya Son de Canal Farándula Gay El día miércoles Se llama ¡Ay, tranquila! ¡Ay, tranquila! Oye, amiga ¿Y alguna autocrítica Que hacerte tú Sobre tu participación? Algo así No No, fíjate Porque cuando uno está maquinada O está maqueteada Simplemente Te tienes que abocar Y sabes que yo nunca veo Otros programas Jamás Nunca los he visto Ni Porque Ni por ego Ni por miedo Ni por nada No los veo Porque yo no soy La persona detrás De lo que está ahí En la grabación ¿Cachai? Y menos la persona Que está grabando Porque al final En definitiva La persona que edita Es Alvarito de Fausto No es ni siquiera La persona del canal Que graba ¿Casantra el último? ¿Hubo una pelea con la Mayra? Cuando se hace la voz Del Alvarito Y nadie es capaz De tocarle el timbre Que tiene de lunar En el cuello atrás ¿Qué pasó con la pelea Con la Mayra? Con ella Cuando los chanchos Vean la estrella Te puedo comunicar algo Pero jamás Nunca van a tener cuello Entonces Con esta gente ¿Sabes qué? Yo me limito a eso Quizás A lo mejor Ellos son salvadores De la gente de Puente Alto O de la gente que Mira, ¿Sabes qué? Ni siquiera estoy hablando De enojada Porque me da risa Nando De hecho Nosotros lo hablamos No se lo hablamos tranquilo Y por eso te llamé Porque Porque yo sé que Porque así como muestran Una parte La gente tiene que saber En el programa Farándula Más visto Que es el mío Su verdad Y contigo Y yo te lo agradezco Porque acabas de subir Mucho el rating aquí Hay más de 300 personas Por esto Porque Y yo lo que estoy haciendo Porque la gente Tiene que saber La casandra Llenó un contramano La llenanta Lleva gente Al farinelli Entonces son dos No porque es importante Hay gente que le va bien El backtail Pero no llena Listo No lleva gente Exactamente Estoy abocada Simplemente ahora Escribir mi libro Y en donde puedes Si quieres averiguar más Tienes que comprar mi libro En marzo O en abril Que va a estar a la venta Para que sepas Todas Estas quicillosidades De amigas principales De lo que pasó con Cassandra De lo que pasa con la droga Para el alcohol Y de lo demás Y de lo que te deben Y de lo que no te deben Y es así de simple Cuando uno lleva una vida Tranquila Y sin deberle nada a nadie Que preocúpese del resto Viva la vida tranquila Bueno Cassandra Que te vaya bien Que sigas con el éxito Con todo Por todos lados Por tu evento Sé que la próxima semana Tienes un evento En Valparaíso Voy a Valparaíso A Pagano el día sábado El jueves Vas a estar en Dionisio El jueves en Pagano Y el domingo En Farinelli Ah vaya a estar Comida disante El jueves Ah muy bien Espérate El Dani tiene la última pregunta Hola Cassandra ¿Cómo estás ahí? Bien corazón Sí ya de mi vida Estoy aquí Haciendo buenas saladas Y una salsa Para unos fideos Tengo una consulta Con esto Tú finalizas Tu recorrido en Fausto O sea No va a haber ningún proyecto Más contigo en Fausto No Fíjate Lo que pasa Es que uno se presta A todas las condiciones Y a todas A lo que se viene Ya está dejando En claro Que todo el conflicto Es puntual Está llenando Este corazón vacío Que tengo Prefiero Llenármelo de amor Que de odio Y a este cuento Le falta una página ¿Sabes qué? A este cuento Le falta una página Sí Pero cuando compren Mi libro En abril ¡Eso! Ya Cassandra Muchas gracias Yo puedo escribir Yo puedo traducir Hay gente que no lo hace Sí, 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 sí Ya mi vida Vamos Un beso Gracias Chao El domingo El domingo Farineli Va a contar la verdad Sí, al domingo Farineli Cuenta la verdad Un beso Te quiero Chao, gracias Homenaje a la Cassandra Chao, homenaje a la Cassandra Bueno, las palabras Las palabras comentadas Son de quienes la representan Ustedes saben que yo tengo Muy buena onta Con Álvaro Fausto discotec Ella acaba de decir Que su problema Fue con Álvaro No con Marco Antonio De que ella No se cierra las puertas Para volver a trabajar En Fausto Esto fue un impas Que no le gusta ser maqueteada Y hay gente Que no nos gusta Ser maqueteada Bueno, más bien En su comentario La Cassandra Deja en evidencia Deja en evidencia Como es el sistema Tras cámara De los backtakes De amigas Pero no todas Sí, no todos Porque nosotros No estamos maqueteados En ellos Ya, pero estamos hablando De amigas y rivales Yo creo que claramente Álvaro tiene más Mayor injerencia O se concentra más En amigas y rivales Que en los otros Backtakes Ahora Yo quiero saber El Choc de la Mayra ¿Por qué no la llamáis? Porque la Mayra ¿Por qué es lo que te querés? ¿Por qué es lo que te llamáis? Porque me imagino No, yo la llamo Me imagino que la Mayra Debe tener la exclusividad Pues yo no estoy enojado Con ella En esto tampoco Yo una maricona Con ella Debe tener la exclusividad Con el otro canal No se encuentra disponible Me acaba de bloquear Mi amiga Dejo la otra Que habíamos vuelto A ser amiga A ver Vamos a estar llamando A Mayra Vitor Bueno, querían que volviera Nadie me va a superar Nadie nos va a superar ¿Hace cuánto que no hacía Este programa? Hace tres semanas Se siente que se mandó A la cara En un parque A castigar Bueno, está llamando A mi amiga en estos momentos Con tanto reglado charló Que la Nando puso Vean el programa Como dice el Juan Antes de decir Que usted Vean el programa Claramente Claramente ¿Sí o no? Vean Mayra, ¿cómo estáis? Mayra, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Bien, ¿y tú? Bien Perdona que te moleste Vos sabéis que A mí me gustan Las weas sinceras Ya Estaba en el programa Y llamé a la Cassandra Y la Cassandra Contró su versión ¿Tú tienes disponibilidad De contar tu versión O prefieres reservarla? Ahora, ¿tido? Si se puede Porque tenemos Un pic de casi Cuatrocientas personas No tengo ni un problema No tiene problema Y yo te lo agradezco Corazón Porque En un programa Tú sabes Tú eres Hacia Maltita Fama Y Maltita Fama Sin ti Nunca más fue Maltita Fama Porque usted Es su programa Entonces yo quiero preguntarle Ella dijo Que tuvo un problema Con usted También dijo Cassandra Comentó Los chanchos Nos ven las estrellas ¿Ah? ¿De quién? Que los chanchos Nos miraban las estrellas Que nos miraban las estrellas Ya Entonces Referente a tu persona ¿Qué pasó? Entonces comentó A Gran Torriego De que nos sigue En Fauto Que el problema No es con Marco Antonio Sino con Alvarito Y eso Ya mira Voy a contarte Rápido Y te lo agradezco Mayra Espérame Ya Háblame ¿Estás al aire? Sí po Ahora vamos al aire ¿Estás o no? Sí po Estamos al aire Habla nomás Estamos Sabiendo Sabiendo que pasó Fue algo súper específico Bueno yo con la Cassandra Venía teniendo problemas Hace mucho rato De la Casa de las Flores De hecho Ellos Los problemas con la Cassandra Vienen hace mucho rato Por su Mira Yo creo que todas Tenemos acceso De comida De comida De noche Y todo el huevo Pero creo que ella No sé No sé si se cayó la botella No cachó Pero la cosa es que Yo me salí de la Casa de las Flores Una de las grandes razones Fue por ella Yo tenía muchos problemas con ella Ella seguraba Empezaba a insultar a todo el mundo A todas las compañeras Y yo creo que muchas personas Que lo pueden decir A la Julián Casi le reventó la nariz Con un portazo Porque ella le cerró la puerta En la cara Entonces eran muchas cosas Yo me he retirado De la Casa de las Flores Una de las grandes razones Fue por eso Ya Y el niño sabe Y todo lo sabe Entonces yo no quería Seguir trabajando Con la persona Y porque yo creo que Trabajar con alguien así Yo creo que Esta es mi casa La verdad Es la verdad La cuestión es que Yo con ella Yo hace mucho tiempo La tengo bloqueada Porque a mí también Siempre hace cosas Después se hace la víctima Anda llorando Y todo En el auto Pasó algo Súper extraño Porque ella llegó Curada Porque trabajó contigo En el Farinelli Ese día Ya Y la cuestión es que Estaba todo bien Hasta que empezó A ayudar a la Catalina Acerrar con un vestuario Que ella le prestó A la Catalina Acerrar Y que tú le habías dicho Perdón que te interrumpa ¿Qué haces tú acá? Ya Y él estaba ahí La cuestión es que La cata no alcanzó A arreglarse No alcanzó A ponerse En el carcero Y la cata subió Al chupo Y la cata empezó A arreglar Como las cosas De la cata O no sé Que estaba haciendo ahí Después quedó ahí En un camarín No No La cata Subió Y ella quedó ahí Y empezó a hablar Que Cómo era posible Que nosotras No hubiésemos A ayudar a la cata Pésimo ambiente laboral Dónde está el compañerismo Y mira Estábamos todas Preparándonos Todas 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 En nuestra onda En nuestra recordadora En la coreografía Tratando de 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 Ponernos bien los zapatos Alguien Estaban cambiando zapatos Entonces Estábamos En nuestra onda Estábamos todas En nuestra bola Entonces ¿Por qué tengo que Yo estarle ayudando A las demás Y yo también Tengo que hacer el show Y tenemos súper poco tiempo Ahí para cambiarnos Porque según la pose Son rápidos los temas Oye Entonces Como ella empezó A hablar A limpiar De hecho Lo cual le decía Ya voy a la raja Si le hablaba así Porque yo súper Falta de respeto Cuando está curada Y yo voy a la vida Y le dije En casa Andra ¿Por qué no te caes ahí? Tú hablando De ambiente laboral Tú hablando De esto De esto Estamos todas Conquitemos Estamos todas nerviosas Y le dije yo Déjate huella Y hablate más fuera Que me voy a la raja Bueno En realidad No es exactamente Lo mismo Lo que me digan Que me guadoné Que me digan Que soy alquilosa Me lo han dicho Ni desde entonces Ya Que era de espanto Para que son Más si bien Más si bien Es de parte de ella Y yo lo único Que le dije A lo mejor Puedo ir a robar Porque le dije Sale de aquí Juan Ah ya Ya O sea Tú igual Hablar bien de ti Porque tú estás Reconociendo Tú dices A lo mejor Lo que estuvo mal De mí Es decirle Sale de aquí Juan Y ahí Y cuando me dijo eso Siguió asustándome Yo en un momento La traté mal En un momento Caí como el censo En todo Porque yo estaba Preparándome para el show Entonces Porque yo estaba Preparándome para el show Pues igual Era una temática Súper difícil Y todo Entonces Yo dije Pues ya No voy a ganar En un juego Y aparte Igual me dijo Que las cosas Ahí las weas Y ella Bueno Me dio como A lo mejor Las más ganas De ganar Y la más Procuridad Esa noche Y todo La cuestión Es que No bastando Con eso Ella Cuando yo estaba Haciendo un show Me evitaba cosas Para arriba Tengo un video Igual Del Vesta Queen Hay un video Arriba En internet Del Vesta Queen Donde el Vesta Queen Estaba Reamitiendo en vivo Y ella me evitaba Que se caiga Que era una pirinola Y seguía Y seguía Y seguía Gritándome cosas Mientras yo estaba En el show Si ella va a ser Una animadora Le va a ser Ella debería Mantenerse al margen Ella debería Ser parcial Con todas Y no gritar Cosas Porque eso Habla Pésimo de ella Ella es una Vesta con trayectoria Que No sé Yo creo que Pasarse por la raja El show Pasarse por la raja El pausto Que es la primera vez Que yo he curado De hecho En el Vesta Queen Ahora todas Y mira Yo nunca hice nada Yo nunca la acusé mal Nunca fui a acusarla Nunca nada Yo la conozco Yo prefiero callarme Hacerme la hueva Ya tú no la acusaste Lo que yo me dijo Lo que yo me dijo Yo me dijo en el escenario En un camarín Siendo que ella después salió Incluso Andaba hablando Que yo la había empujado Que por eso tenía La rodilla reventada Porque yo andaba Con la rodilla He hecho mira Si yo se la vi Si yo se la vi Si Y ella dijo Que ella Ella fue Y andaba hablando Y le dijo Una persona No voy a decir el nombre Pero dijo La Mayra me empujó Y le mostró la rodilla Y yo nunca hice eso Nunca la toqué Nunca le dije nada Yo la me Me da rabia Me Porque yo No Yo nunca le la toqué Entonces por qué Hace eso Esa es maldad Ella es maldadosa O sea en esta pasada Que estábamos justo Abalando Alabando De que te ha ido bien En el backstage Alabando Que te ha ido bien Que eres una de las ganadoras En los backstage ¿Me entiendes? Porque Estábamos tocando El reality bailando Y de que tú fuiste La gente Como que ha dicho A mí no me gusta la Mayra Pero ahora sí Y gente que Obviamente uno tiene Sus seguidores Porque algunos los aman O los odian Tiene temporada Somos así los personajes ¿Me entiendes? Entonces Igual habla también bien de ti Que estén otras paradas ¿Cachai? Porque todos maduramos En un momento Si esa fue es verdad Claro Mira Sabes lo que pasa Es que yo encuentro Que ya Ya Uno madura igual Uno va aprendiendo Con el tiempo Y todo ¿Cachai? Pero tampoco Yo voy a aguantar eso Bueno Para terminar Yo nunca le dije nada A nadie Yo nunca acusé nada Yo lo que sí Fui a hablar con Marco Y le dije Que no quería grabar Con la cazorra Porque la cazorra Estaba curada Y sí le dije Que sí También estaba droga Le dije Y él me dijo ¿Y qué hacemos? ¿No vas a grabar? Yo le dije No sé Dígame usted Y el Marco me dijo Entonces espera que terminen todas Y tú grabas solo al final Ya Ya Yo le dije Ya perfecto Yo estaba esperando Que terminaran de grabar todo Y la cuestión es que Estábamos ahí en el pasillo Estaba yo Estaba el marito Y eran como dos Tras por mi cama Y ahí pasa la Marisol Viene la Madison de allá Alegando, alegando, alegando Y el albueno le pregunta Que qué le pasa Y dijo No, que esta weona No deja grabar Ya está curada de nuevo Y la cuestión es que ella Luego sale la Junior Con lo mismo Y ahí escuchó el Marco Y ahí después No, mentirante El Marco escuchó Cuando la La Madison dijo eso No sé si habrá escuchado La Madison pasó para allá La verdad es que no estoy segura En la oficina Y eso cuando Se asomaron El albarito con el Marco Se asomaron A ver lo que estaba pasando Y la Junior le dice Pero déjalo grabar Y la casalta le dijo Bueno, le dijo Si no queréis grabar No, que también le dijo Si hay muchas que quieren grabar Y están esperando Y toda la cuestión Y ahí la Junior salió de grabar Y ahí el Marco le dijo O sea, bueno, le dijo Ya que paráramos Que ya no se iba a grabar Más backstage Porque ella no hilaba Ella no hilaba Y no es primera vez Claro Porque ya Era mucho domingo Que no teníamos contenido con ella Que uno le decía una cosa Ella no hilaba Estaba en otra Estaba preocupada De pedir un wiki Y entonces No había como No era como grabar Con las Javes Estaba conforme con las Javes Ahora que llegó a la marca ¿Por qué? Porque tú para tener Para animar un backstage Igual tenemos que tener En un hilo conductor Claro No, yo lo sé también Porque yo también hago backstage Y todo Y es verdad también Como lo estábamos hablando Actualizarse a las nuevas generaciones Y todo Mira, esta última Para despedirse ¿Hay posibilidad de reconciliación Con la Cassandra? ¿Cómo? ¿Hay posibilidad de reconciliación Con la Cassandra? No, yo con la Cassandra Yo fui muy buena persona Con la Cassandra La ayudé En muchas cosas La defendí Y no No, yo creo que No sé No Y nada más Una de las cosas Yo creo que La Cassandra Y todo Porque todos saben Como es la Cassandra En realidad Y a mí me extraña Igual que esté trabajando Ahí en En el holding Viva Porque yo escuché Muy bien De la motos Que él le cargaba La Cassandra Y que no quería Trabajar con ella Y entonces Mira que la tengan Ahí trabajando En realidad Aunque yo cuando Estuve trabajando Allá hace poco Ella iba para allá A pedir su trabajo Y todo Entonces Porque todos la conocen Como es Todos saben Como es Pero yo encuentro Que ya aguantarle Es como el toco Porque el toco La aguantó Y creo que Le habían dicho Que si seguía con esto A lo mejor La podían sacar Y ella no Lo aprendió Obviamente Bueno Yo te quiero agradecer Porque en realidad La exclusiva ¿Me entiendes? Y de verdad Porque aquí en este programa Tuvieron las dos versiones El público sigue Te felicito Por tu Por el Bacté Porque de verdad Te lo digo corazón Me has hecho mucho rey Yo no veo Bacté Porque me aburren ¿Me entendís? Pero el tuyo Me gusta El fiel No soy nada La Dani Ni tampoco la Yoji Que están acá La Dani Te quería preguntar Si acaso Vais a ser Amiga de la Yoji Nuevamente ¿Pero no te dijiste eso? ¿Ah? ¿Cómo? Se cortó la llamada Amiga no Se acaso De ser amiga La Yoji Nuevamente Te tengo Te voy a Te voy a No, pero Yo con la Yoji Nunca fui Nunca fui Amiga No Me cae bien La Yoji Pero Eso Ya amiga Muchas gracias ¿Ah? No, no está bien No, mira Estaba que dos chicas Que la tenían congelada En el éxodo Y hoy día La invité Para que revivieran Con este gran rating Que me has dado tú Que me ha dado la casante Que me ha dado el público Amiga Muchas gracias ¿Pero quién estás? La Dani Y la Yoji Ah, ya Saludos para la Yoji Saludos igual Saludos igual Saludos te mandan Ya mijita Gracias Si vamos a hablar Chao mijita Compárteme un nombre Chao Si vamos a dejar De agruzarlo un día A ver A ver Para ver a la orna Tú vas a hablar Como que casi 400 personas Tenemos 312 Pues yo lo dije ¿Tú dijiste? Tenemos 312 No Tú a la Mayra dijo Sí Por eso se ha rido Obvio Oye, mira Fíjate que bueno Yo Ahora yo creo que le iré a llamar a la Jade Oye Escuchate Escuchame atentamente a la Cassandra Y a la Mayra Bueno, a la Cassandra Claramente La Cassandra Ella a mí me encanta La Cassandra Yo creo que ella Es un personaje Súper potente A mí siempre me ha gustado Yo recuerdo Que ella fue una de las primeras Transformistas Que yo conocí En este ambiente Siendo yo Ni siquiera Yoyi Como cliente Porque la Yoyi Era de hombre Iba de cliente Yo me hizo también Verde Show Y va a otro plan Hay que decirle No me tiene Y la cabama de Chaita Luquita Esto hay que decirle Oye, y la Mayra Encuentro que la Mayra Súper como también Coherente Y estructurada En su respuesta Como inconsciente En todo lo que ella dice Como bien dice No somos amigas Pero si hemos sido compañeras De trabajo En donde hemos trabajado Respetando mutuamente Ambas Ambas propuestas En el fondo Pero me parece bien Que estén Me parece Es que me gusta Me gusta que se atrevan Y que quieran hablar No, lo que me gusta Primero que nada Es que escogen a Nando Te ves real Para hablar Quiero agradecer Y esto se va a hacer Un peinetazo No y no y Pero ponete Si pudiera Pero porque tú crees Que ellas O la gente Quiere hablar contigo No, no quiere hablar Yo creo que hay una confianza Más allá del rating Porque saben que yo En parte De lo que digan Vamos a tener Las dos partes ¿Cachai? Saben que en el fondo Aquí Está el rating Aquí está el rating Aquí está el rating Y este es Nando Ruiz El programa De la farántula El peineta El especial El especial Tú sabes Que hay mucha gente O rostro del ambiente Que cuando los llaman Para un programa O lo primero Hace primero Preguntan Ya pero ¿Cuánta gente Lo están viendo? O ven al tiro Cuánta gente Lo están viendo Yo quiero comentar algo Independientemente De que escuchamos Las dos versiones Aquí claramente Todo un grupo De gente Estaba en contra Casandra Y se habló Con la producción Para que tomaran decisiones Considero que eso Como en cualquier Ámbito laboral Es sano Creo que a pesar Si alguien está incómodo Y hoy en día Se puede decir Y las personas de producción Puedan dejar a su gente Tranquila Y lo lograr No hacer Yo encuentro que eso es válido Independientemente Que ella tenga que ver Su autocrítica Ver qué es lo que pasó Hasta el momento No es una pura versión No es solamente Mayra Son hartas personas Que han tenido problemas Con Casandra Esperemos que igual A este cuento Con el libro De la Casandra Se encuentre Toda la verdad Esto es un vaivén Esto está recién empezando Yo siento que son etapas Son etapas Procesos Después la chiquilla Y todas nos volvemos a encontrar Una también ha tenido problemas En algunos momentos Con alguna Después una se encuentra Y hablan Se solucionan las cosas Y después pelea con otra Y es así la habla Mira El barito no creo que nos conteste No No tiene ni redes sociales No niña Pero el alba no Ustedes mira Que no había ninguna donación más Ni siquiera por un agradecimiento Ni para intentar marcarles Inclusiva Que hemos dado Sabes lo que me gusta De estar en este programa Igual Porque veo que La audiencia Genera Sabes que Genera en este programa Una parte de la empatía La credibilidad Porque las opiniones De una u otra manera Son entregadas También con respuesta Oye Tú El Dani Y yo No hemos cojado el codito En este programa No hemos metido Un cabrón Y en este programa Hemos dicho No porque nosotros Estamos en el ello También hemos dado Aparecer nuestro Punto de vista Yo acabo de decir Que con mucho respeto Y con mucho respeto Más allá de eso Yo dije El alba está arriba Pero entonces solamente La producción Porque también está Marco También está Murem Viento el show Me entiende Lo hacen en el ello Entonces la producción Son varios Nosotros en el ello Tenemos producción El Michel El Marco Me entiende La Morín El personal operativo Entonces Hay producción Yo di mi punto de vista Yo me llevo bien con Álvaro Está bien Hay gente que no se lleva bien Con él Me entiende Con mucho respeto Y yo trabajo Con Marco Antonio Yo sé que no le simpatizo A Marco Antonio Pero el trabajo Es trabajo Pero el trabajo Es trabajo Como él lo dijo En un programa Si a mí Hernando Me sirve Se llamará Obvio Y si a mí la pantalla Del fauto Me sirve Lo ocuparé Obvio Totalmente Es eso Para de casualidad Y ojalá Bueno no tenga problema Yo en este comentario No va a comer El labito ¿Cierto? Pero es raro Que Marco Antonio Se lleve bien Con mucho Y con Alvarito No se llevan bien Y viceversa Alvarito Se llevan con mucho Y no con Marco Antonio Pero yo creo que Porque ahí también hay un juego Con Alvarito Es que espérate Y tú Más con Alvarito Es que yo creo que ahí Entonces Yo con los dos Porque no los conozco Con ninguno Yo creo que ahí hay un juego De roles también Porque claramente Hay que generar Este equilibrio Oye Tú eres administrador De locales En parte que no entiendo Porque hay gente Que me dice Me llevo bien Con el Jano Y tú eres administrador Pero también el Jano Me respalda Decisiones Que tomo como administrador Claro Porque Vamos a seguir trabajando Y porque no es fácil Administrar Estos locales Con la niña Y no es fácil Dirigir un espectáculo Ahora quiero decir Lo que dijo Lo que dijo la Mayra Me parece extraño Que la Cassandra No estoy diciendo Malas trabajas Que en el Horting Diva Después de lo que El Jano dijo En comentarios O algo así Sobre la Cassandra Ellos tuvieron Una conversación El Jano Con la Cassandra Tuvieron una conversación Ellos Ya Tú no supiste nada No Yo supe Obviamente Que supe Que yo tuve Una conversación También la Cassandra También la Cassandra Fue a Farinelli Y fue a actuar conmigo Y también se pasó De copa Y yo también Y se fue a una mesa Y pasó Y yo lo dije El domingo Si Es que hay que decirlo Porque yo soy transparente Y la gente me dijo Pero yo lo conversé con ella ¿Me entiendes? Y por eso La volví a llamar Para trabajar conmigo Los domingos Porque tampoco La puedo Crucificar Crucificar Por algo Ahora Si yo le he dicho Estamos haciendo un show Si vuelve a pasar Obviamente Que no se trabaja Más con un artista Yo no puedo Crucificar Y no me equivoqué Porque los otros También A mí También me dieron Oportunidad Yo fui El más polémico Me hicieron mierda Y el Jano La gente me humillaba Toda la buena En Dionisio Y decían Ahí están ganando Atendiendo Como garzón Que paz descansa La Fabiana Dale cuando me lo desea Eso En total transformista Y después Cuando compré El holding A quien puso Administrado Me dio una oportunidad A David No, a mí David le hundió Y ahora estamos Por supuesto Ahora yo quiero decir Les 15, 8, 20 Es ese 9 Esto ha sido Un tremendo programa Gracias Yogi Ahora es un momento Dale reiterar a los demás Pasa el aviso Ah, bueno Desde el primero de febrero Vamos a estar en el Quisco En una propuesta Con producciones Ori Ori Se me olvida el nombre Ay, pero acabo el último homenaje Ori Ya, pero ya, pero En la Carpa Espectáculo Yogi Y las Tóxicas Así que Y oye Y van a ver sorpresas Porque ahí en el afiche Hay algunas Pero puede que vayan Apareciendo algunas Y algunos invitados Que vamos a ir teniendo Durante la temporada Que es larga Desde el primero Hasta el 25 De febrero En el Quisco Así que Si quieren ir a tomar solcito Playa, arena y sol Váyanse al Quisco Playa, arena y sol Marta Sánchez Como dijo la Marta Sánchez La, 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 la A su calor A su calor Yo, yo, yo Muestra en Coco Espérate, espérate Un, dos, tres Homenaje Espera, vamos a un homenaje al Jano Ah, ya ¿Cómo? Con mucho respeto No se baje No se baje A homenaje Al Jano Oye, recordad que este programa Es 100% entretención chiquillos Farándula de la buena Que es mentira No, no chiquillos La idea El fin de esto Entretener a ustedes En el ambiente Para que ustedes siempre La pase bien Recordad que siempre Tratamos de investigar Las dos versiones De lo hecho Y hablar siempre con la realidad Así es Ahora yo quiero decir Lo siguiente Ahora si ustedes quieren Que volvamos los lunes Depende solamente de ustedes Pongan hashtag Que volvamos Los reales del lunes Los peinatazos del lunes Sobre actuar hoy Dice Ser Ruiz Y las que no donaron hoy Vos misma por Ruiz Por eso si quieras donar Y hasta ahí por un indicante Zapa Culea Dice que soy el malo Ahora hay que agradecer A los dos Yoji y Tani Porque somos tres artistas No queremos ser menos Pero ganamos en el rating Llegó el momento de ser generosa Llegó el momento de ser generosa Y que vayan a darle rating A los otros programas No se les olvide de dar Me gusta este programa Así es Dele me gusta Compártalo Pongan Coméntelo Coméntelo Así es Pero los voy a mandar A que se vaya A Canal FEM Donde está la Puchi Donde está la Tevi Y Natasha Ah, era cualquiera Ustedes deciden Sí, ustedes deciden Pero antes de eso El último homenaje Pero en banda En banda ¿Con cómo no de acuerdo? Ya En banda No te voy a decir nada a Leo Porque después Te enojas La mira a Leo La chiste corto Renunció el viernes Y quedó sin pega Al Dolinco No, pero vuelve 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 Pero oye Pero lo que ganó Le sirvió como vagón No, pero lo bueno es Que igual salió por la puerta ancha Porque siempre hay que salir por la puerta ancha En los lugares donde uno trabaja Puta que aprendiste bien de mis palabras No, pero vuelve No, pero niña Siempre hay que salir por la puerta ancha Eso Oye, ¿es alguien? ¿Cómo hice? Sí, pues estoy los miércoles Ah, porque me habían llegado Por eso te lo pregunté No con veredad Ya O sea, me dije ahí Es que No, es que se me vino a la mente Porque me dije Es que puta la hueá Pasa que aún te está Y a cuñacú Entonces me dijeron Sí, nos está Y a los miércoles ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? La bomba La bomba No hay que diga de esto No, pues ni Estamos todos los miércoles Estamos todos los miércoles En Bar Cómplices Los jueves estoy en Caribeño Y los martes ahora También voy a estar en Caribeño Con los martes femeninos Que de verdad ¡Oh! 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 ¡Femenino! ¡Femenino! No, y mi hermana te va a ver, pues Sí, pues niña Y espérate que se vienen Se vienen los jueves Para hombres, weonas Debería llevarme ahí, pues No, el martes Cosa que las minas Las minas calienten a los homblis Como después las minas se van Sí, pues nosotras Llevamos como maricona Obvio Nosotros llevamos la maleta La lleva el Yolgo O la vamos a llevar la maleta a nosotras Vamos con el homenaje Ya, espera tía ¿Cómo hacer un homenaje? Oye, pero 15, 18, 20, 16, 19, 20 ¿Cómo son así? ¿Viste? Yo son pocas Con mucho respeto Primero La pola La pola ¿Quién más? La bárbara La bárbara El Juan El Juan La maca La maca La Cassandra La Cassandra La magra La magra que viene hoy día No, 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 no La yolgo La yolgo Y la yolgo ¿Y cómo? Y la jano ¿Y cómo? Yolgo Ah, ya 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 Vamos Grave esta sección Esta es la sección homenaje Porque los homenajes Se hacen en vida Premios Ah, quiero agradecer a Canal Éxodo por la nominación Que le vaya muy bien este evento el día viernes ¿A qué hora comienza? Comienza a clorar la fonda roja A las 7 de la tarde A las 7 estamos cintas Sé que no voy a ganar el premio porque yo no pedí No pedí que votaran por mí ¿Pero vas a ir? Voy a hacer el esfuerzo pero sí quiero que vaya bien porque Juan nos apoyó en este programa Pero yo tengo el mejor también, no lo voy a decir de picado También ustedes nos han premiado con esta con esto Ay, pero si también nosotros estamos nominados por el Guatán Parrillero, Hernando TV Así que sí Pero ya no pueden votar Ya, ahora vienen los homenajes Porque se hace Por especial peinetazo Especial peinetazo Y no se enoje Para nuestro Y no se enoje Si se enoja lo escribe nada más Eh 582692 Homenaje para la pola Y el número de cuentaruta abajo Eh Homenaje a la Bárbara Homenaje a la Bárbara Homenaje a Juan Homenaje a la Cassandra Homenaje a Yorgo No, pues así ¿Cómo es? Ah Homenaje a la Bárbara Homenaje a la Bárbara Homenaje a la Bárbara Homenaje a la Bárbara Conor que voy a pagar para que la con el burrito de la de la de la de la de la homenaje al jaro a la homenaje a la pole homenaje a mucho jara puerto oooon puerto oooon le gusta y homenaje por supuesto a ustedes el rating 46 ah no puedo hacer un homenaje no puedo hacer un 46 ah y como sería homenaje a la yoyo ah en la ministra homenaje a la ministra psss muchas gracias besos vayan a apoyar a todos esto ha sido guatomparriero especial el peinetazo chau chau